Romando, un, dos, tres. Perfecto, vamos a comenzar la entrevista. Pues estoy con José Isabel. José Isabel, mucho gusto, David Montemayor. Hola, mucho gusto. Soy de La Brabata. En esta ocasión me tocó entrevistar a un acordonista conocido entre la gente musiquera, con mucha historia que nos pueda contar de la época de antes, de Ramón Ayala, de Juan H. Barrón, de Mundo Sáenz. Ahorita, poco a poquito, vamos a sacar esa información. Mi estimado José Isabel. Quisiera comenzar con tu nombre, compadre. ¿Cuál es tu nombre completo? José Isabel González Rocha. ¿Rocha? Sí, pero no eres nada de mi compadre Alfredo Rocha. No. Ok. Ni de este otro Rocha, acordonista muy bueno. Neto Rocha. Neto Rocha, ¿no es eso? Somos muy amigos desde niños. Ya. Perfecto, bueno. ¿Tú dónde naces, compadre? Yo nací en Vallehermoso, Tamaulipas. En Tamaulipas. La famosa tierra que dicen que es de las tres mentiras. Ok, ¿por qué? Todo el tiempo dicen, porque ni es ciudad, ni es valle, ni es hermoso. Órale. Las tres mentiras. Eso dicen. Y yo nací allí, pero anduvimos muy de pueblo en pueblo, porque mis papás se dedicaban al trabajo en el campo. En el campo. ¿A qué se dedicaban tus papás? Pues a piscar, la pizca del algodón y la pizca del chile. Entonces, en temporadas de trabajo en el otro lado, se iban de braceros. De braceros. Al otro lado, ahí, al valle. En aquel tiempo, la familia estaba chiquita, yo todavía no nacía, pero se trataba de eso que tengo mi hermano, el segundo, nació allá. ¿Tú eres el más chiquito de los hermanos? No, yo soy el cuarto. ¿El cuarto? ¿Cuántos son en total? Somos ocho. ¿Ocho hermanos? Ocho hermanos, siete hombres y una mujer. Y entonces, casi todos los hermanos éramos músicos, ¿verdad? Porque a mi papá le gustaba un poco la música. Bueno, quisiste conocer con tu padre. ¿Tu padre tocaba algún instrumento? ¿Cantaba? Mi papá tocaba la guitarra. ¿Guitarra? Sí, pero ahí, a nivel ahí, racita, no, nada profesional ni nada. ¿Con los compas? Con los compas. Le gustaba tocar la guitarra, cantar. Y de ahí aprendió mi hermano, el mayor. ¿Qué música tu papá cantaba o escuchaba en aquellos años? Pues los corridos de aquel tiempo. Modesta Yala. Modesta Yala. Le gustaba mucho Valentín de la Sierra. Valentín de la Sierra. Simón Blanco. Esos corridos. Me platicaba mi hermano, el mayor, que ahí en el rancho, ahí conoció a los hermanos Prado. Hermanos Prado, famosísimos en aquella época. Sí, sí, sí. Que eran como del mismo tipo de gente, ¿me entiendes? Las mismas familias que se dedicaban a lo mismo. Los Reyes y los Prado eran casi de la mancuerna, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando llegamos acá, cuando llegamos a vivir a Monterrey, llegamos al centro, a vivir al centro. A Colegio Civil y Colón, y me acuerdo porque enfrente de la vecindad donde nosotros vivíamos, en esa esquina, enfrente estaba la oficina de los hermanos Prado, en Colegio Civil y Colón. Y a un lado, por Colón, a un ladito, estaba la oficina de discos del Bravo. Discos del Bravo de Poncho Villagómez. Con Poncho Villagómez. Entonces, cuando llegamos ahí, me acuerdo que dijo mi hermano, el mayor, dijo, mira a los hermanos Prado. Dijo, ellos los veíamos allá en el rancho, porque también se juntaban a cantar ahí. Órale. Pues a nivel, tú sabes, después de las jornadas. Sí, sí. Este, y entonces le vinieron muchos recuerdos. De ahí es que yo recuerdo las pláticas que tenían de que eran del mismo rancho de por allá, de Vallermos. De Tamolipas. De las pizcas. Órale. De ahí vienen también ellos. Entonces, nosotros de ahí anduvimos en muchas partes. De ahí nos fuimos a vivir a Ciudad Mante. Allá por Altamira también. Porque te digo, a las temporadas de las pizcas, era donde se movía mi familia. Una temporada por acá, por Altamira, cerca de Tampico. Muchos enviadores tuvo tu papá. Sí, sí, de eso mantenía la familia. Otro tiempo por acá, por Ciudad Mante. Otro tiempo por Valles, la pizca de la, el corte de la caña. Y así. Y en eso, ahí andábamos todos, toda la familia. Entonces, yo cuando, cuando yo, cuando vivíamos en Tampico, en Altamira más bien, en un rancho. Que el rancho estaba justo a la orilla de la carretera, la que va de Mante a Tampico. Sí. Justo a la orilla de la carretera. O sea, este, ahí vivíamos y enfrente había una, una escuela que era donde estaban mis hermanos, los más grandecitos que yo. Porque yo era un bebé, yo ahí pude haber tenido unos dos años. Órale. Entre dos y tres años de edad. Entonces, enfrente estaba la escuela donde, donde estudiaban ellos, una escuela rural. Y una kermés que hubo ahí, este, yo oía la música. Nomás cruzaba la calle. Y ahí vivíamos nosotros. Esa noche no me llevaron a la kermés, pero fueron todos mis hermanos. Pero yo de ahí, de la casa, oía la kermés. Y tocaban, en la kermés tocaba un dueto del papá y el hijo, que también andaban en el ambiente de las piscas, donde andaba mi, mi papá y mi hermano, mi mayor. ¿Dueto de acordeón y bajo sexo? Sí. Eran como que los artistitas de, de esa comunidad, ¿verdad? Este, y a mí sí me sé que tocaban muy padre. El, el chamaco de la corteón de haber tenido unos ocho años. Y el señor, el papá, pues unos treinta, cuarenta. Sí. Que yo los veía porque mi papá tenía una tienda. Ahí donde vivíamos, mi papá, mi papá tenía una tiendita que vendía los refrescos. Sí. Entonces, ahí caía toda la racita que los trabajadores del, del, del campo. Al final de la jornada, pues se iban ahí, se tomaban su refresquito, platicaban y descansaban. Y de ahí se iban a dormir. Bueno, ahí toca, ahí de repente sacaban sus instrumentos y se ponían a tocar. Y ahí fue donde yo por primera vez vi un acordeón. ¿El acordeón? El acordeón. ¿Una joner alemana o qué viste? Debe haber sido una joner. ¿Tres hileras? ¿Tres hileras? Eso no lo recuerdo, fíjate, porque estaba yo muy chiquito. Pero ahí fue donde yo identifiqué el acordeón, el sonido del acordeón. De ahí para allá, ya oyendo el radio, estoy hablando de dos o tres años, cuando empiezo a tener conocimiento de mi vida. Y ahí ya relaciono yo cuando oigo el radio, es el instrumento que yo estaba oyendo ahí. Y son las canciones, porque cantaban las canciones de aquel tiempo, de los zoneños. ¿Alegres? Alegres. Más que nada de ellos son las que recuerdo. Y entonces cuando en esos días es la que hermé saca, pues no me dormí estando yendo todo el tiempo el acordeón, todo el tiempo, porque la ponían en las bocinas esas grandotas de rancho. De cono. De cono. Sí. Y entonces cuando se termina la fiesta, pues en algún momento me quedé dormido. Cuando se termina la fiesta, yo creo que le dan a mi papá los instrumentos a que los guarde ahí, para no llevárselos hasta donde ellos vivían. Porque, no, pues aquí no los guardo así. Y entonces me acuerdo que colgaron el bajo cesto en un clavo en la pared y el acordeón la pusieron arriba de un ropero. Órale. Entonces yo cuando descubro el acordeón, me volvía loco por agarrarla, por alcanzarla. Estaba muy alta. Estaba muy alta. Y jamás, nunca se me olvidó esa escena. Luego, ya pasa el tiempo, nos vamos a otro rancho y a otro y a otro. Y viviendo allá por Ciudad de Mante, en un lugar que se llama El Abra, que está como a 20 minutos de Mante. Viviendo ahí, mi hermano el que te digo, que nació en el otro lado. Sí. Para ese tiempo él ya estaba grande, ya se había ido para allá, porque se fue a cumplir su servicio militar. Ya tenía como 17 o 18 años. Órale. Entonces cuando se va a cumplir su servicio militar, ya no regresa, se queda allá, se casa, se queda a vivir allá, a hacer vida allá. En una de las veces que nos visita al rancho, trae un acordeón. Y esa sí me acuerdo, era un acordeón joner roja de dos hileras. Dos hileritas. Sí. Entonces él la compró antes allá y se enseñó. Y cuando llegó, ahí yo tenía como unos cinco años de edad, porque ya iba a entrar yo a la primaria, ahí en el rancho. Entonces, cuando traí el acordeón, no, hombre, haz de cuenta que me vuelvo loco. Es la locura, así como que. Un instrumento. Esto es lo mío. Y la empiezo a agarrar. Para esto no me la prestaban, porque yo era un huerquillo que la vas a descomponer y no se la presten al niño, porque no es un juguete. De todos modos, como todos iban a trabajar al campo, yo me quedaba solo con mi mamá en la casa. Yo y mi hermano, el que seguía de mí. Y los otros chiquitillos. Entonces, mi mamá sí me la prestaba. Y yo la agarraba. Mientras ellos no estaban, yo agarra el acordeón. Bueno, pues yo creo que en tantito me enseñé, porque luego ya entré a primero y me acuerdo que los chavos de la escuela decían, cuando iba a ver la primera fiesta ahí de la escuela, pues ¿quién quiere cantar y quién quiere recitar y quién quiere hacer esto? Entonces decía, José Isabel, toca el acordeón. Y yo ni sabía. O sea, yo sabía que yo agarraba el acordeón ahí, pero yo no sabía ni qué tocar, ni qué tocar para la gente. Yo le movía y todo. Entonces me acuerdo que sí sacaba las mañanitas. Y dice la gente grande de ese tiempo, que recuerda ese tiempo, que yo sí tocaba bien. Entonces, en ese tiempo andaba muy de moda el palomo y el gorrión. Órale, le tocó. Pero era su mero tiempo. Que la novia del pajarillo y que Ingratos Ojos Míos era la música fuerte. Entonces, mi hermano, el mayor, también se enseñó a tocar el acordeón y el otro, la guitarra. Entonces ellos tocaban ese repertorio. Ahí, ahí en el ranchito, que cumpleaños fulanito por allá, el otro por allá. Ellos eran los artistas de ahí, del rancho. Y jalaban ahí. Puras del palomo y el gorrión. Y fueron las que yo me empecé a enseñar. Y así, así pasaron esos años hasta, de rancho a rancho, te digo. Luego nos íbamos para Panoco, Veracruz, a la pizca de la sandía o de la cebolla. Y volvíamos acá por el mante. Bien alejados. Y entre eso nos la pasamos. Cuando llegó el tiempo de que nos trajeron a Monterrey, yo iba a cumplir 11 años. Y fue por un ciclón que venía bien machín allá por Panoco. En ese tiempo estábamos por allá. Entonces decían que iba a arrasar todo por allá. Órale, que era así de los categoría, vete al baño de esos. Entonces, no, pues vamos a sacarlos de allá porque allá pueden peligrar. Y fue un tío mío y nos trajo. Y nos trajo a Monterrey. Y ahora, mi tío tenía un negocio ahí. Ahí en ese barriecito que te digo. Él tenía una cantina. Y le iba bien. Y él fue el que nos patrocinó todo el viaje. Nos trajo a todos. Y nos rentó una casita en una vecindad. Estaba ahí en Colón y Colegio Civil. Colón y Colegio Civil, cómo no. Y a dos cuadras para allá, en Jiménez y Colón, él tenía su cantinita, su negocio, que le iba muy bien. Entonces, mis primeros correderos de llegar ahí eran ir a la cantina de mi tío. A ver a los músicos que entraban. Y mis hermanos mayores le ayudaban ahí, pues, en la barra. Ahí fueron mis primeros. En una ocasión, dice mi tío, dice, oiga, mijo. Hay un señor ahí que entra a tocar. No tiene compañero ahorita. Le gustaría. Pues, yo tenía 11 años. Yo no sabía ni qué onda. Fue mi papá el que dijo, pues, aviéntate, mijo, a ver qué tal. Yo te digo, sabía tres, cuatro canciones del Pablo Mayor Gorrión. No sabía más. Pero yo creo que ya tenía facilidad para sacar cualquier cosa. Claro. Porque le dijo al señor, este, pues, mi hijo no conoce muchas canciones. Pero, a ver, vengas a ensayar un día. Y un día fue a la vecindad con su bajo cesto y saqué el acordeón. Y nos pusimos a tocar ahí. Con ese señor empecé a aprender los primeros corridos, que son los que se usaban en ese tiempo para el talón. Que era la lasaña y el rocillo, el potro lobo gateado, que caballo de patas blancas, Simón Blanco. ¿Puro de caballo? No, también de Simón Blanco y que de esos corridos que cantaba. Sí, de esos. Entonces, me los empecé a aprender ahí. Al principio yo no cantaba porque no me los sabía, nomás se los acompañaba. Pero ahí me los fue aprendiendo. Y entonces, ya después ya cantaba con él. Como él era un señor ya grande y yo era un niño, y entrábamos a la cantina de mi tío primero, porque no me dejaban ir a otras cantinas. Nomás ahí con los clientes. Dobrábamos a un peso la canción. A peso. Nos iba bien. Porque las cantinas en ese tiempo cobraban también una cuotita por dejar a los músicos tocar. Ajá. Cobraban piso. Sí, cobraban piso. Pero ahí no nos cobraban porque era de mi tío. Tío. Entonces, nos iba muy bien. Nos contrataba una mesa y luego otra. A ver, tráetela al muchachito. Y nos iba muy bien. Luego ya nos íbamos a otras cantinas ahí por Colón, hasta el Tarro. Al Tarro. Que había muchas. Nos metíamos a otra y a otra. Y a veces había otros músicos tocando ahí otros duetos que los... A ver, que toquen. Nos traían ahí. Ah, me nos iba muy bien. Ahí anduvimos hasta diciembre, todo diciembre del 6-7. Porque nosotros llegamos como en septiembre de ese año, del 6-7. Pues ya para finales de ese año yo ya andaba taloneando con el señor. Unas cantinas. Unas cantinas. ¿Qué tal el ambiente? Está bueno. Pues era un ambiente muy arrabalero. El de aquel tiempo era arrabalero porque entrábamos a las cantinas de ese ambiente. Claro que sí. Este... La cantina de mi tío, pues no era muy... De mucha categoría. Pero era una cantina en la que traban muchos borrachitos. Sí. Mucha venta, mucho... ¿Y era cantina sordiada? O sea, clandestina o era... No, no. Era cantina ya acreditada porque enseguida había otra. Y te digo, de ahí para allá hasta Villagran, había muchas cantinas de las mismas. O sea, con su logo afuera y con su... No, era cantina establecida. Establecida. Sí. Pero no era de categoría. Era cantina de las baratas en las que la cerveza costaba un peso en ese tiempo. Vale. El Tecate y Cartablanca. Sí, la Cartablanca, que era lo que se rifiaba. Pero si había Tecate, debe haber sido del rojo, del... No estaba de mal, blanco todavía. No. Y eran botes de lámina. Porle. Este... ¿Cómo se ha cambiado todo la cerveza actualmente? Puro Tecate, ¿no? Ya aquí en Monterrey. Y antes era Cartablanca, ¿no? Antes era Cartablanca. Y Tecate rojo, te digo, de lámina. Que sabía bien feo porque... Despuésito, la lámina te daba un sabor muy... Ah, caray. Sí, muy feo. No estaba posterizada o así como que... Algo. Yo creo que el aluminio da mejor sabor. Yo creo porque últimamente sí ya me tomo mis chavecitas. Sí. Pero yo nunca en mi carrera, yo nunca tomé... Porque papá siempre decía, ustedes no se van a dedicar a la música. No quería que nos dedicáramos a la música. Porque la música es una profesión de borrachos. Pues es que tocas en pura cantina. Se te pega el vicio, ¿no? Sí. Y él tenía su forma de ver la profesión, ¿verdad? A lo mejor no la conocía exactamente. Pero como él también ayudaba mucho a mi tío ahí en la cantina, pues él veía que todos los músicos que entraban, pues eran borrachotos. Eran borrachos. Y a veces hasta se sentaban y al último tocaban unas cuantas con el cliente y luego ya se hacían enemigo del cliente. Luego ya les pichaban las cervezas. Luego ya no cobraban las canciones. No. Porque el cliente les estaba. Sí. Que sí se da. Sí se da. ¿Todavía? Todavía. Entonces mi papá decía, no, este... No, esa profesión no. Pero mira, a mí nunca se me quitó la idea. Y decía yo, yo tengo que buscar los caminos para ser músico. Y si por eso no le gusta a papá que yo sea músico, no, nunca, nunca tomé. Nunca me gustó la cerveza ni a mis hermanos. ¿Y el cigarro tampoco? El cigarro lo empecé a agarrar cuando ya hicimos el grupo porque ya me juntaba con músicos más grandes. Y todos fumaban. Y me daba por agarrar un cigarrito. Pero tampoco, nunca fui fumador empedernido. Ok. Entonces, te digo, trabajé todo ese, el fin de ese año 68 con mi, con mi compa, el señor. ¿Mayor que usted? Sí, era mucho mayor. Yo, yo acababa de cumplir 11 años, te digo. Y él era ya un señor. Con hijos y toda la cosa ya casado. Este, no, fíjate, él era soltero. Me acuerdo bien que era soltero y tenía una compañera, pero era un señor que se dedicaba a su música y no le conocí hijos, pero tocaba muy bonito. Órale. Muy bonito. Su bajocesto, él solo lo bajeaba. Y este, y cantaba muy bonito. Y yo ahí fui aprendiendo. Cuando ya brincó ese año, le dije yo a mi papá, le dije, papá, ya no quiero trabajar con ese señor. No me sentía a gusto. Por la cuestión de las edades, ¿verdad? Sí, sí. ¿Otra época, otra generación? ¿Alguien de tú? Exacto, yo me sentía aburrido con él. Entonces le dije, ya no quiero ir con él. Ah, pues ya no hayas, hijo. Este, pero también yo porque quería hacer mi, pues mi vida de niño. Porque yo todos los días tenía que ir a trabajar con él. ¿Tenías tú 11 años o qué edad tenías? Tenía 11 años. ¿Y no has todavía jugado con tus amigos? ¿No podías hacer eso? Sí, aparte no. Yo, mira, no tenía amigos, pero yo quería conocer la ciudad. Sí. Porque ahí en ese barrio que llegamos, en esa vecindad, es que en aquel tiempo era otro tiempo. Había esa vecindad y había otra. Y a la vuelta por Juárez había más vecindades. Y en la siguiente cuadra y enfrente había vecindades, pero yo no conocía a nadie. Mis correderos eran de ahí a Jiménez, donde estaba la cantina de mi tío. Entonces yo tenía deseos. Por ejemplo, me decía mi hermano, el que seguía de mí, que no trabajaba, no hacía nada. Entonces me decía, ¿qué crees? Fui al Canal 6. Ahí estaba como a cuatro cuadras. El Canal 6. Fui al Canal 6 y vi a Los Panchos. ¡Ah, mira qué lindo! Decía yo en mis expresiones de aquel tiempo. Y que fui y vi a Marco Antonio Muñoz, porque ahí se presentaban en el Canal 6, que estaba en Carlos Salazar y Jiménez, a unas cuadras donde vivíamos. Entonces mientras yo me iba a trabajar, él cuando yo llegaba me decía, fui a ver a quién me decía, a los artistas que venían de México, que se presentaban ahí, a Manolo Muñoz, a los de moda en aquel tiempo. Y yo, ching, yo también quiero ir. Y yo quiero ir a conocerlos. La entrada era gratis al canal, porque le daban de entrada al público. A Manolini Chilisky, a Capulina. Capulina también. Que yo los, de repente, iba al cine y nomás lo conocía en el cine y decía, ¿cómo no? Entonces, cuando entró el año, decía papá, pues, hijo, ya estás más o menos encarrilado en la música. ¿Por qué no te vas con tu hermano? Bueno, entonces mi hermano se empezaba a enseñar a tocar la guitarra, mi hermano Luis, José Luis. Pero como estábamos chiquillos los dos, él tenía trece y yo once. Este, sí me gustaba mucho la música, ¿me entiendes? Y yo quería seguir tocando. Entonces, bueno, pues vamos a tocar. Pero ya no podíamos ir a las cantinas, porque los dos éramos huerquillos. No, pues que, así, las sugerencias, pues vayan a los camiones. Y nos fuimos a los camiones, compadre. Luego, luego, entrando enero. Entrando enero de 68. En los camiones. Sí, los dos chiquitillos. Oye, pero no conocemos. Entonces, decía papá, pues, este, pónganse abusados, súbanse en unas. Ya entonces sabíamos que había una ruta que era... ¿Regresaba? Sí. Que siempre era la misma. Entonces, súbanse una ruta y no se salgan de ahí. Bájense a uno, súbanse a otro de los mismos. Así lo hicimos. Órale. Pero son a los, a la ruta 31 que corría de la, de la, la 39, la artillero, al centro. ¿Y qué tal? Sí, ¿les iba bien? Uy, bien padre. Bien padre, de ahí sacamos adelante a la familia. Ustedes dos. Nosotros dos. Teníamos mi hermana y dos hermanos más chicos. Aparte a mi papá y mi mamá, porque mi papá, cuando nos vinimos del rancho, mi papá venía dañado de la vista. Él no veía muy bien. Entonces aquí no había, no había trabajo para él. Lo poco que mi tío lo alivianaba ahí en la cantina. Pero de ahí, este, sacamos adelante a los, los, mis hermanos chiquitos, a la familia. Menos a los grandes, porque ellos ya, pues ya eran gente de, de tener novia. Y ya de ganarse su dinerito para, para la novia. Para ellos solos. Para ellos solos. Mi hermano y yo sacamos de ahí, porque íbamos todos los días, compi. Mira, en aquel tiempo, no me acuerdo cuánto ganábamos al principio, pero sí me acuerdo porque duramos casi cinco años en los camiones. Todos los días. Incluso cuando ya entré a la escuela, a la primaria que te digo yo, me tocó entrar aquí a cuarto año, porque yo en el rancho hice el tercer. Cuando entré a cuarto, ya, ya vivíamos en Villagrán y, y M.M. del Llano. Porque como rentábamos, pues nos cambiábamos de lugar en lugar. Cuando me tocó entrar a cuarto año, vivíamos en Villagrán y M.M. del Llano. Bueno, y la escuela más cerca era la Lizardi, una escuela muy popular, porque a los años me he dado cuenta que muchos estuvieron ahí. Dice el Arqui que esa fue su escuela. Creo que María Julia también. También. La he oído decir que fue su escuela. Y muchos. Bueno, esa fue mi escuela también. Y por cierto, fíjate, al paso de los años. El primer beisista que trajo el poder, que se llamaba Juan, Juan Medina. Que yo no lo veía desde que estábamos en la escuela. Fue compañero mío en la escuela. Fíjese. Pero yo lo vi ya a los años después. ¿Qué te digo? Los noventas. Te lo veo y yo digo. Con el poder. Sí. Ah, nos encontramos precisamente en un bar donde nos juntábamos todos los músicos. En el metro noventa. Yo creo ya has oído hablar del metro noventa. Metro noventa. Bueno, ahí me lo encontré. ¿Qué andas haciendo aquí? No, pues yo toco. Y le digo, Juan, pero tú ni músico eras. Oye, pues cuando estábamos en la escuela. Y yo sí era músico. Yo era el artistita de la escuela. Junto con Carlos Gómez. ¿Has oído hablar de Carlos Gómez? Carlos Gómez me suena. ¿El de Chispos Norteños? No, no. ¿Nadie te ha platicado? Todavía no, todavía no. Todavía no llegó ese punto. Todavía no llegas. Bueno. Bueno, aquí en Monterrey, en los ochentas, en el Canal 28, hubo un programa muy, muy exitoso. Porque ahí íbamos todos los grupos. ¿Con Rómulo o con quién? No, con Carlos Gómez. Carlos Gómez. Él era el conductor. Perdóname, porque era conductor de aquella época. Él era el conductor del Canal 28. Órale. Rómulo siempre fue del 12 de Multimedios. No, esto era como un concepto musical. Pero el Canal 28. No, pues que vamos a hacer un concepto musical, este, un día para meter grupos. Y yo, ah, qué padre, ¿verdad? Pero yo viendo en el programa, cuando salió el desplegado de que, de, de, el programa nuevo que iba a lanzar el Canal 28, cuando veo el desplegado en el periódico y veo ahí, conductor Carlos Gómez y productor, fulano, fulano. Y que este, este día estará tal grupo. Cuando lo veo a él y digo, te estoy hablando como del 86. Cuando lo veo y digo, Carlos Gómez Flores, este canijo es mi, es mi compañero de la escuela. También. Porque ahí yo, ahí yo hice cuarto, quinto y sexto año y todos esos años él fue mi compañero. Entonces, ¿te acuerdas? Pero para esto ya había pasado en el 60, en el 70 salí de la escuela, 71, 68, 69, no, 69, 70, 71, estuvimos juntos en la primaria. No nos volvimos a ver hasta los 80 y tantos. Órale. Él ya era licenciado. Yo no, muy apenas terminé la secundaria. Y ya a trabajar en la música. Entonces, a los años que lo veo ahí dije, este es Carlos Gómez, el artista, porque también era el artista de la escuela. Él cantaba y yo lo acompañaba. Órale también. Entonces, éramos, éramos inseparables. Él me seguía mucho, yo le llevaba un año de edad. Pero éramos inseparables porque él me seguía mucho en la escuela. Tú sabes que siempre tienes un amiguito. Un compañero, sí. Con el que siempre andas en el recreo. Él era. Entonces, cuando lo veo, dije, este es mi compañero en la escuela. Y yo no hallaba cómo comunicarme con él. ¿Dónde irlo a buscar? Para que me diera una charla en el programa. Sí, cómo no. El que me dijo fue Pilo. Yo ya conocía a Pilo, ya éramos amigos. Y le hablo y le digo, oye, Pilo. Porque lo vi que él fue al programa. ¿Pilo Elizondo? Sí. ¿Los Tremendos? Con los Tremendos. Creo que él lo inauguró el programa ese. Órale. Con el Chispas Norteñas. Chispas Norteñas. Entonces, le digo, oye, ¿cómo está la onda? ¿Cómo está la onda para ir allí? Ah, no, hombre. Este, Patti Blanco es la conductora. Y Carlos Gómez te lo voy a presentar. Dijo, yo te lo presento a ti. Le dije, fue mi compañero en la escuela y lo conozco muy bien. Entonces, me dio el teléfono de la productora. Le hablé. Y ya concerté una cita para ir al programa. Fíjate, me brinqué de lo que estaba diciendo. Pero esto es bien importante. ¿Por cómo se dio? Porque, este, ya concertamos la cita y ya fui en el canal 28. En ese tiempo estaba en el edificio latino. Máramelo arriba. Y ya llegamos temprano, nos colocamos y todo, esperando la hora del programa y las luces y todo, el chequeo, el sonido y todo. Carlos Gómez llegaba cuando ya el programa iba a empezar. Actualmente, Carlos Gómez es el cronista de Bustamante. Órale, ya está allá. Está allá. Este, entonces, él llega y yo, yo desde que llegué, dije yo, ¿a qué horas llegué a este? Para verlo, para saludarlo y todo. Entonces, él llegaba a la mera hora. Yo creo que porque llegaba a maquillaje y allá lo ponían guapo. Y entraba al estudio hasta que ya iban. A comenzar el programa. Sí. Era artista ya. Sí. Estrellita. Sí, estrellita. Entonces, cuando llega y ya nos ve montados porque él le iba a dar la entrada al programa y ya estamos montados y llega y me ve y se acerca. Y yo también me he quedado viendo y se acerca, me dice, José Isabel, con la forma que tiene el José Isabel, ¿eres José Isabel? Le dije, sí, yo te reconocí desde que te vi en el periódico el desplegado del programa. Sí, cómo no. Oye, nos agarramos a la plática. Tanto hasta que tuvieron que decir, corte porque ya vamos a entrar, ya. O sea, a la mera hora. Sí. Este, estuvo muy chistosa esa, esa. Le fue la emoción de que nos hayan visto durante un tiempo. Sí, en todos esos años. Qué chulado. Entonces, de ahí en no, pues ya era yo de los favoritos para ir al programa. Pues claro, amistad. Sí, porque íbamos muchos grupos de aquel tiempo, pero por ejemplo, de los así como que de los que más íbamos, eran los tigrillos. Los tigrillos. Aquellos tigrillos que tocaban como los tigres del norte. Sí, que imitaban a los tigres. Sí. Era un grupo que se llamaba Los Ángeles de Charlie. Este, creo que también los clásicos. Los clásicos, con este, el acogonesto. Sí, con, creo que andaba, andaba todavía este Arturo. Pero había muchos grupos, entonces yo era como de los, cuando tú quieras venir, me decían, tú pon la fecha cuando tú quieras venir. Y fue una época muy, muy padre, porque ahí, ahí nos veía mucha gente. En televisión. Y les creía mucho, mucho jale. Mucho jale. Mucho jale, gracias a Dios. No, hombre, en los setentas y ochentas, era una temporada muy, muy socorrida para los grupos, porque no había muchos grupos. Todavía no había tantos grupos. Y yo siempre tuve las ganas de ir a, mira qué bonito, el programa de Rómulo. El especial. El especial, sí, era como que, era el siempre en domingo de nosotros. Sí, era. De Monterrey. Un grupo así, sí. Pero también había sus favoritos. Así como en el 28, tenían sus favoritos. Los escorpiones. Acá también tenían sus favoritos. Y batallé yo mucho para poder, este, que me dieran una fechita ahí, con, con mi grupo. En los que ahí, pues, los favoritos, mira, eran los brillantes. Los brillantes de Monterrey. Este, y luego, después el Garrafón con su grupo, cuando se salió de los brillantes. Entonces, el mariachi Cuauhtémoc o los Reyes de Guadalajara. Este, y las bandas, los sábados, las bandas versátiles. Órale. ¿La Wichy Band también iba a ir? La Wichy, sí. Iba la Wichy Band, la Conspiración, todo eso. Conspiración. Pero ellos eran de los sábados. Los demás grupos eran los entre semana. Y también había clases. Porque, por ejemplo, los viernes iban también de los más cotizaditos. Órale. Entonces, ahí, este, por medio del sindicato, que fue un circo para que nos pudieran dar oportunidad. Pero por fin ya encontramos, y ya nos daban fechitas así, muy separadas. También, cada vez que llegábamos a la casa después del programa, había muchas llamadas para trabajo. Oh, les cayó mucho jale también. Mucho jale, gracias. Y eso hizo que cobraran un poquito más, o se mantuvieron igual al mismo precio. Este, mira, de eso no te puedo hablar mucho, porque yo nunca serví para cobrar. Oh, ¿quién te ayudaba a cobrar? Nadie. Tú eres el que cobraba. Yo hacía todo, compi, yo hacía todo. Órale. Yo ensayaba a los grupos, yo ponía al grupo, yo hacía los arreglos. Entonces, yo, yo era el, 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 y no sabía mucho, o sea, lo que Dios me daba a entender. Entonces, nunca supe cobrar, y que no me oigan mis clientes de ahora, porque se van a agarrar de eso. Pero, hasta la fecha, gracias, tengo muchos clientes. Qué bueno, pues, toda tu, toda tu vida trabajando. Toda la vida. Desde que estaba chiquillo. ¿Ya? Este. Entonces, mira qué bonito que, qué grupo era el que tenías ahí en esa época. Ahí, cuando. ¿Y tus hermanos? Eran mis hermanos. Todo el tiempo fuimos los mismos. ¿Hermanos qué me dijiste? González. Hermanos González. Todo el tiempo, desde, desde que te digo que salimos de los camiones, que duramos cinco años, casi cinco años tocando los camiones, todos los días, éramos nomás mi hermano y yo. ¿Tu hermano cantaba primera voz? ¿O tú eras primera voz? Este, él era primera voz. ¿Tú segundiabas? Yo segundiaba, pero yo batallaba mucho para hacer segundas. ¿No le hallabas la forma? No le hallaba la forma, no tenía la técnica, ¿no? ¿Cuál fue tu método para poder aprender? ¿Con el tiempo? Este, no sé, solo se me dio, solo encontré cómo. Ahí me dijeron que te debes de emparejar con el disco, hasta que ya es con el clavo. Ah, bueno, no, bueno, si estás hablando de la técnica de cantar, yo entendí como técnica de cantar la forma de cantar, de utilizar tu diafragma de manera que no te friegues la voz. Claro que sí, son altas. Esa, yo no la sabía, esa yo la encontré sola. Pero la onda que tú me, te refieres a cómo hacer la segunda voz, esa me la dio Dios. Porque yo la hacía desde niño, desde chiquitillo, cuando mi papá se tomaba unas cervezas allá en el rancho y nos agarraba a mi hermano y a mí, a ver, ven hijos, cántenme una canción. Ya cantábamos primera y segunda. No cantaban igual, cantaban cada quien una voz. Ya hacíamos cada quien una voz, una voz. Que sí debe ser, ¿no? Nadie nos dijo, tú haces esta, tú haces esta. No, él cantaba y de ahí yo, solito, y te estoy hablando de cuatro o cinco años, ya cuando, cuando ya yo balbuceaba canciones, seis años, yo ya sabía, yo escuchaba la de él y él se iba derechito por la de él y yo pegadito. Eso me lo dio Dios. Órale. Igual que la cosa del acordeón, porque te digo, nadie me dijo y al poquito tiempo yo ya estaba. Pues nadie te enseñaba tampoco. Nadie me enseñó. No había, no había maestros de acordeón. Puro oído. Puro oído, ¿eh? Porque ahí me dijo Don Pule que él batalló mucho para que le enseñara. Nadie le quiso enseñar. Yo ni siquiera sabía que alguien le enseñaba. No, no había, no había. No había. Hasta ya mucho después, ¿eh? Porque yo cuando, cuando llegué aquí a Monterrey, de niño que te digo, que empecé a tocar, yo ya sabía tocar. Ya se me daba la facilidad de tocar la canción que yo quisiera. Sí. Por ejemplo, los corridos que te digo, el señor no me decía, no más, las empezaba a cantar y en tantito yo agarraba la melodía. Y luego, no, pues haz eso, me decía. Haz eso. Caballo a la San Lucero. Qué por ligero. Qué bueno fuiste. Se me pegaba de volada y ya sabía yo dónde estaba. Tiriti, titi, 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 titi. Entonces, era la facilidad que tenía. Entonces, después de cinco años de tocar en los camiones, ahí tocando en los camiones, nos vio un señor que sus hijos eran bailarines, eran artistas. De aquí de Monterrey, eran artistas del Canal 6. Eran muy conocidos en ese tiempo. Se llamaban los Hermanitos Gómez. No sé si has oído hablar de ellos. Hermanitos Gómez, me suena, me suena. Los Hermanitos Gómez eran artistas de finales de los sesentas y los setentas. Entonces, porque el Canal 6 era muy visto. Era cuando empezaba a ver televisión aquí en Monterrey. El Canal 6, el 3 y el 10. Y hasta después vino el Canal 12. El Canal 12 empezó en el 68, sus transmisiones. Pero antes de eso, era el Canal 6 y el 3 y el 10. Entonces, el Canal 6 era el que más se veía porque venían muchos artistas de México. Entonces, era el que más pegaba. Y estos, como eran bailarines chiquitos de folclor, bailaban polca. Era José Luis Gómez y sus hermanitos. Sus hermanitas, que estaban todos chiquitos, pero bailaban bien bonito, muy profesional. No sé si sea el que era aparente de este Fernández o no. ¿De quién? ¿De este chente? No, ¿verdad? Que yo sepa, no eran parientes, pero eran muy amigos. Sí, ¿verdad? Porque los llevaban ahí a veces. Exacto. Ellos acompañaban muchas giras de Vicente Fernández. Y cantaban muy bien también, ¿verdad? Cantaban muy bien. Y el chavo era imitador. También era como de mi edad. Y te digo, era porque también ya falleció. Pero ellos eran artistas muy reconocidos aquí en Monterrey. También iban en caravanas, ¿no? Iban en caravanas. Entonces, eran muy reconocidos. Pero yo no sabía. Porque yo tocaba en los camiones. Mi mundo era salir en la mañana, tocar en los camiones, regresar en la tarde. Con las bolsas llenas de veintes. Bueno, un tiempo, de ese que te estoy hablando, nos cambiamos a vivir aquí al centro de Guadalupe. De esas cosas de que, no, ya no queremos vivir aquí. Vamos a buscar otra casa de renta. Y nos vinimos a vivir al centro de Guadalupe. Se quitan el centro por Verdusco y Jiménez. Ahí por el Pilos. Tocando los camiones. Resulta que por esa calle vivían los hermanitos Gómez. Entonces, ellos vivían casi llegando a la avenida Juárez. Donde topa la calle con la estación Eloy Cabas. Sí, ¿cómo no? Bueno. Ellos vivían a media cuadra. Y nosotros vivíamos como a cuatro cuadras más al fondo. Por ahí pasaban los camiones. Entonces, nosotros por ahí pasábamos para empezar a trabajar. A agarrar camiones por todos los rumbos. Que en ese tiempo ya conocíamos todos los rumbos. En la tarde, por ahí regresábamos a la casa. Entonces, el papá de ellos, que era el manejador de ellos. El manager. Este, le llamó la atención. Ah, los chamaquitos, mira. Y una vez nos oyó en un camión. Y se bajó con nosotros en el camión. Ahí en esa esquina, en la parada de ahí. Y ya nos platicó. Dijo, mira. Yo soy este papá de los hermanitos Gómez. Los conoces. Y yo. Ni tele teníamos. Ni tele teníamos. Mucho menos tiempo de ver. Claro. Estaban jale, jale. Entonces, él se refirió así. Y ya me platicó la historia de ellos. No, pues que ellos son del programa Los Norteñitos. Así se llama el programa en el que ellos salían. Y vivimos aquí y hacemos giras. Y como ustedes están chamaquitos, igual que ellos. Me gustaría hacer un conjunto con ustedes. Para que los acompañen. Y nosotros. Ah, sí, verdad. Está bueno. No teníamos noción de qué era subir un escalón. Ni a dónde queríamos llegar con la música. Nosotros no sabíamos más de qué. Salir a tocar en los camiones y regresar. Cambiar. No teníamos así de qué. Pero él sí la tenía. Entonces, no. Le dijimos que sí. Alguna vez nos llevó a su casa ahí. De pasada nos llevó a su casa. A conocer a los muchachos. A los muchachitos. ¿Eran muchos? Eran dos hermanitas y el muchacho. Que era el mayor. Y luego seguía Gloria. Gloria Gómez. Y luego Nena Gómez. Que si algún día llega a ver esta entrevista. Le mando un saludo. Porque todavía de repente nos encontramos. Y nos acordamos de aquella época. Claro que sí. Este. Y no. Fíjate que nunca. Nunca nos llamó la atención hacer eso. Pero resulta que al paso del tiempo. Porque de eso yo te estoy hablando como del 6-8. Al paso del tiempo. En el 72. Órale. Después de todos los días trabajar en los camiones nosotros. Que no había más mundo más que ese. Nos volvemos a encontrar al señor Gómez. Al papá de ellos. Y dice. Oye. Este. Les gustaría ir a una. A una gira. A Estados Unidos. Y yo digo. A vos sí, ¿verdad? Aquí no. Entonces ella nos dijo. Mira, yo tengo. Amistad con el. Con el padre Álvarez. Otra historia que a lo mejor no la sabes. La del padre Álvarez. De la ciudad de los niños. No lo conoce. Bueno, qué bueno que la estás conociendo. Conmigo. Porque después de la entrevista. Este. Vas a conocer. Más este. Más. Historias. Que a lo mejor te van a llevar ahí. Pero entonces ya. Vas a tener referencia. El padre Álvarez. Era el rector de la ciudad de los niños. Que ahora es un patronato. ¿Sí has oído hablar de la escuela? Sí, el que está por la pastora. Ándale, bueno. En aquel tiempo era un patronato. En el que tenía niños huérfanos. Muchos niños huérfanos. Que él. Los. Los mantenía él. Era un albergue. Como tipo albergue. Tenía muchos niños. Tenía escuelas. Tenía. Era la ciudad de los niños. Para niños huérfanos. Entonces. Él hacía giras para Estados Unidos. Para recaudar fondos. Para mantener la ciudad de los niños. Aparte de que. Tenía muchos apoyos de artistas. Muy fregones. Muy fregones. De la talla de Cantinflas. Pedro Infante. Le daban muchos donativos. De esa talla. Algunos de ellos. Vinieron a la ciudad de los niños. A hacer. Eventos. Para proporcionar. Fondos. Lo apoyaban mucho. Ahí en la ciudad de los niños. Entre los. Chamacos que él tenía. Formaba. Mariachis. Órale. Y formaba grupos de. Grupos corales. Grupos de coro. Y. Y. Artistas que salían de ahí. Chavalos que cantaban. Entonces. Durante muchos años. Tenían ese elenco. Que era de ahí. Y hacían giras. Para Estados Unidos. Todas las vacaciones de verano. Así lo hacían desde los sesentas. Yo creo. Todos los sesentas. Nomás que. A mí me tocó que cuando conozco al señor Gómez. Me dice. Oye. Pues yo tengo mucha amistad con el padre Álvarez. Y sus hijos. Los hermanitos Gómez. A veces hacían giras con él también. Para Estados Unidos. Entonces. Eso sí nos llamó la atención. Y en esa ocasión. Nos llevó a presentar con el padre Álvarez. Y dijo. Oye. Oiga padre. Estos niños. Mire. Tocan bonito. Y. Y yo creo que estarían bien. Para que se integraran al. Al elenco. Y dónde nos invita ese año. Y. Mi papá nos. No nos quería dejar ir. Porque decía. No hijo. Pues ustedes son el sustento aquí del. Son los que mantienen la familia. De la familia. Y quién sabía ya cómo vaya a estar. Entonces. No. Nos pagaba. El padre Álvarez nos pagaba. Me acuerdo que en aquel tiempo. Nos. Nos daba 500 pesos por semana. Por mi hermano y yo. En el caso de que nos dejara ir. Que luego. Mi papá no nos dejaba ir. Pero. Mi hermano el mayor intercedió. Y. Y el día que nos llevó. Ya faltaba como una semana. Para que saliera la gira. Y nos integró. Y me acuerdo que nos llevó mi hermano. Y dijo. Ustedes váyanse. Porque decíamos. Vamos o no. Se van a dejar papá. Dijo mi hermano. Ustedes váyanse. Y yo picho la bronca. Nos fuimos a la gira. Duramos. Todas las vacaciones de verano. Que era julio. Empezaba el día. El. Empezaba. Como el 10 de julio. No. Empezó una semana antes. Como el 4 o 5 de julio. Todos Estados Unidos compi. En un camión escolar. De esos que había antes. Grandotes. Grandotes. Ahí como 12 mariachis. Como 15 niños de. Del coro. Nosotros. Otros cantantes que llevaban. Porque llevaban sus cantantes solistas. Que eran de ahí mismo. Otro artista. Y así de los. Había también grandecillos. El chofer. Este. Toñito Cavazos. Que lo recuerdo mucho. Un gran tipo. Él cantaba. Pero. Él ya era grande. Él ya tenía 21 años. Pero era el chofer. De toda la gira. Nomás él. Y luego. Este. Otros cantantes. Así ya más grandecillos. Del mariachi. De entre 18 y 20 años. 21 años. Éramos. Como un grupo. Como de 35. Y en el. En el autobús escolar. Que no tenía. Clima. Pero recorrimos. Todo Estados Unidos. Compi. Órale. Mira. Entrando por. Por. Por Roma. Texas. Y luego. Río Grande. Y luego. Ahí vamos. Para el lado de. De. De Alice. Corpus. Todo hasta arriba. Fuimos a dar. Hasta. Chicago. Detroit. Bueno. Hasta Detroit. Que es el. El límite. Con Canadá. Pero llegábamos. Por ejemplo. A Roma. Tocábamos. Un día. U otro día. Tocamos un día. La gente nos daba. Chanza de quedarnos. En sus casas. Nos recogía la gente. Porque yo me llevo dos. Yo me llevo otros dos. Y ahí. Entonces. Después. De las tocaditas. Nos. Ibamos a dormir. Con. Con la gente. Y al otro día. Nos llevaban temprano. A donde nos iban a recoger. Porque. Ponde para otra ciudad. Ahorita no lo recuerdo. Pero. Otro pueblo cerca. Y no el otro. Y no el otro. Y no el otro. Así. De dos. O tres días. Yo creo que. Donde más duramos. Fueron como cinco días. Allá por Dallas. Porque nos. Íbamos a Dallas. Íbamos a Fort Worth. Y a otro pueblo ahí cerca. Pero. No pasaba de. De dos o tres días. Por cada pueblo. Órale. De ahí hasta arriba. Y tocaban en escenarios de. Tocábamos en iglesias. Iglesias. En iglesias. Porque cantaba. Cantaba las misas. Eran puras iglesias. Católicas. Sí. Católicas. Porque cantábamos. Cantábamos las misas. Con mariachi. Los cantos de la. De la iglesia. De la. Cantos de la misa. Y las colectas. Era lo que le daban al padre. Para. Para. Para México. Sí. Para. Para lo de él. Lo que él ocupaba. Y de ahí. Pues nos pagaba. Te digo. A nosotros. Nos daba 500 pesos. Por los dos. Que mi papá. Iba a recoger. A la ciudad de los niños. Te estoy hablando. Del 72. Hicimos toda esa gira. Como hasta. Hasta septiembre. En septiembre. El puro mariachi. Lo que es los doce. Integrantes del mariachi. Se fueron a Alemania. A una gira. A la gira de. De las olimpiadas. Oh ya. Fueron a Alemania. Fueron a Alemania. A las olimpiadas de aquel tiempo. Que fue cuando. El pedo de. Septiembre negro. Y eso. Cuando mataron. Mataron atletas de. De las olimpiadas. Entonces. Ellos se fueron. Nosotros nos quedamos. En Los Ángeles. Y de allí. Ya nos vinimos para acá. Y regresamos. Bueno. Te cuento esto. Porque al llegar. De esa gira. Ya no quisimos volver a los camiones. Y yo. Y mi hermano. Le digo. No hombre. Ya vieron. Ya somos artistas. Aquí. Deja más dinero. Deja un poco más dinero. Y ya. Ya estábamos grandes. Ya me daba pena. Ya me daba pena que los. Amiguitos del barrio. Este. Porque no fue una profesión. Que yo disfrutara. De tocar en los camiones. Si disfrutaba tocar. Pero como te decía. Siempre hay quien se burla. De que. Ah. Tocas en el camión. Si. Y bueno. Toma. 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 Más en aquel tiempo. Si. Entonces. Este. Regresamos. Y ya no quisimos ir a los camiones. Este. Dijimos. Vamos a buscar. Este. Chamba en el centro. A tocar en alguna tienda. Y ahí fue cuando dijo mi hermano el mayor. Ah. Yo me compro el bass. Y el otro. Ah. Yo me compro la batería. Ya vieron negocio en la música. Sí. Ya se querían dedicar a eso. Pero apenas se iban a enseñar. Y nosotros pues ya teníamos. Tenían callo. Callo. Demasiado. Sí. Oye. La gira. ¿Fue cansada? La gira. Estados Unidos. Era muy cansada. Pero éramos unos niños. Le gustaba el. Conocer algo nuevo. Sí. Era así como que. Jugar para nosotros. Con qué chido. Conocer una ciudad y otra. Y gente. Comida. Y bien. Bien padre. Sí. Bien. Bien vasto. Era padrísimo. Sí. Padrísimo. Sí. Al final ya llorábamos por querernos venir. ¿Verdad? Porque chamaquillos. En ese tiempo yo ya tenía 15 años. Mi hermano 17 o 18. En ese tiempo. Entonces. Cuando llegamos. No. Pues vamos a buscar en las tiendas. A ver dónde tocamos. Porque en aquel tiempo. Había una tienda en la que siempre había conjunto. Que se llamaba Barateros de México. Estaba en Juárez y Padre Mier. Una. Y la otra. En Hidalgo y Juárez. ¿Tiendas de qué? De ropa. De ropa. Sí. De esas tiendas de ropa. Tipo. Asturiano. Tipo el Asturiano. Bueno. Fíjate. Para allá voy. Nos dieron. En aquel tiempo había una cadena de tiendas que se llamaba Aquí Salinas. Muy famosa. Que eran un chorro de tiendas por todos lados. Entonces. Ahí en el centro había una tienda muy grande de Aquí Salinas. Allí. A media cuadra de Barateros de México. En la que ya tenían grupo. Tocaba ahí el grupo Amigo. El grupo Amigo de Cookies. Sí. Aquí vivía al lado. Yo no sabía. Aquí vivía. Yo sabía que vivían por aquí. Pero nunca supe dónde. Aquí vivía al lado. Aquí vivía. Aquí al lado. La casa era de su papá. Aquí vivía. Aquí al lado. Aquí eran todos los hermanos. Hermanos. Aquí era la familia del papá. De la familia. Sí. Aquí vivía al lado. Siempre supe que vivían por aquí. Pero hasta ahorita que me dices. Bueno. En esa tienda tocaba el grupo Amigo. ¿Qué tal? Tocaba bonito. Tocaba bonito. Eran tropical. Tropicalito. Cookies era una niña en ese tiempo. Pero entonces. Como que nosotros. Como que. Ese fue el primer grupo de esa cadena de tiendas. Como que les gustó. Les dio resultado. Dijeron. Vamos a agarrar otro grupo. Y a nosotros nos mandaron a Madero y Juan Méndez. En otra sucursal. Eso ya fue a finales del 72. En la Navidad del 72. Como que la temporada navideña. Y empezamos a tocar ahí. No teníamos equipo. Nos compramos unas columnitas de esas que había antes. En Mont... En... Creo que en... En Montevelo. No me acuerdo dónde. Una tiendita. Era el equipo más barato que había. Y lo sacamos este... Porque lo íbamos a pagar de ahí. Un sonido. Un sonidito. Sonas pibio que eran. No. Eran... Sonat... Sonafeo. Se llamaban sonatones. Pero todo el mundo les decía sonafeo. Sonafeo. Porque eran columnitas y un cerebrito para las voces. Así columnitas traían como tres o cuatro bocinas de... De seis o de ocho. Chiquititas. Sí. Y también había aparatos para guitarra y de... Y de bass. Sonatone. Ajá. Y de eso los compramos para tocar ahí. Y de ahí los pagábamos. Entonces, ahí fue donde ya empezamos a... Y ya mis hermanos empezaron a poner más o menos al tirillo ahí. Ya con el grupo completo. Bueno, entramos por esa temporada de la... De la temporada navideña del seis... Del siete dos. Y ya nunca nos soltaron. Seguimos... Hasta el... Siete dos. Hasta el siete seis. Más de cuatro años. Tocando ahí todos los días. Órale. De cinco a ocho de la noche. Solamente ahí o también jalaban con privados de gente que los hablaba. No, bueno. Bueno, de ahí todo lo privado que salía. Órale. Extra. Sí, extra. Qué boditas. Qué quince años. ¿Cómo había trabajo? Pero tocaba norteño. Sí. Ahí... Ahí sí te puedo decir que éramos... Éramos este... Éramos bravos. Relámpagos. Ajá. Porque fue... Desde que tocábamos en los camiones, esa fue mi línea. Yo nunca me salí de ahí. Relámpagos y bravos. Desde que yo tocaba del pueblo de Móligorrión, cuando conocí a los Relámpagos, dije, de aquí soy. Y ya fue puro Relámpagos. Yo tocaba las... Me aprendí las canciones cuando salían los discos, por ejemplo, del 68, todos los que salieron en el 68, 69, 70, hasta el último, los primeros de los bravos. Nomás estaba al alba de aprenderme las canciones. Que no compraba los discos, pero me las aprendí en el radio. Entonces, ahí éramos puro bravos y Relámpagos. Y todos los días tocando ahí, pues imagínate la práctica que agarramos. ¿Qué opinas de cuando Ramón se sale con los nuevos bravos? ¿El estilo cambió? ¿O cómo lo notó? ¿Tú cómo lo percibiste en aquellos años? Cuando cambió de Relámpagos a Bravo, sí. Como... Sí cambió mucho. Entonces, las canciones que traían eran muy diferentes, ¿no? Eran... eran muy diferentes. Los arreglos, el estilo, incluso la forma, el estilo de Ramón, o sea, siempre muy, muy, muy perfecto, muy bien hecho, pero sonaba diferente. Relámpagos. Sí. Te comento que cuando supe que los Relámpagos se separaron, yo en mi inocencia, yo lloré. ¿En serio? Sí, fue... para mí era así como una tragedia. La separación de los Relámpagos. Sí. Y, este, fue algo así que todo el mundo supo, o sea, ¿fue noticia nacional? Fue noticia, yo creo que era noticia local. Yo no lo percibía mucho porque yo, yo era, era un niño todavía. Fue en el 70. 70, 71. 71. Entonces, estaba yo saliendo de la primaria. ¿Qué te gusta? ¿12 años? ¿13? Sí, estaba muy chiquillo. Entonces, a esa edad, oigo yo que es ese pan... y yo lo supe por la radio, porque ahí es donde me empezaron a decir, ni sé qué repercusión tuvo en ese tiempo. Yo, al paso de los años, sé qué repercusión tuvo, pero en ese tiempo, así como que no sabía yo qué estaba pasando en el ambiente. Yo, para mí, era una tragedia. Y yo, yo lloraba, porque, ¿cómo? ¿Los Relámpagos? O sea, ¿qué va a pasar? Después supe que así lloraba, así lloró mucha gente cuando se separó los Beatles. ¿Los Beatles? Por decir algo. Sí. Entonces, digo, con razón. Yo, por, por propio sentimiento. Y este, y tocando pura música de ellos, ahí en la tienda, hasta, hasta el 76, por ahí. No, sí, casi todo el 76. Entonces, agarramos una práctica bruta, porque tocábamos tres horas diarias. Todos los días, incluso los domingos. Pur Relámpagos. Pur Relámpagos. Y ahí, nos dimos mucho a conocer. Porque, tocando ahí cuatro años, en la avenida Madero, donde la gente, día tras, este, fin de semana tras fin de semana, iba a hacer sus compras. Era un traficar de gente ahí por, y enfrente, donde tocábamos, se paraba la gente a vernos. Se detenían. Porque no había muchos lugares donde la gente viera a los grupos. ¿Qué había? Pues las cantinas donde tocaban. Y casi nadie va a las cantinas en familia. Exacto. En familia vas y haces tus compras. Y mucha gente nos vio ahí. Mucha gente nos contrató ahí. Muchos compañeros actuales, de los viejos de aquel tiempo, ahí nos conocieron. ¿Ya había bailes? Todavía no había bailes. No, sí, ya había bailes. Ya había bailes. Porque, en ese tiempo, cuando los Relámpagos venían a tocar a los pueblos de acá, aquí a Monterrey casi no venían. No venían a Monterrey. No. Venían que al Mezquital, que a Suazwa. Era lo que yo me daba cuenta. No mucha cuenta me daba porque, pues te digo, yo estaba chavalo y no me dejaban salir. ¿Sería que los de Monterrey eran más elitistas? ¿O eran más? Podía ser que no había mucha, la gente los escuchaba mucho, pero no se tocaban mucho en todas las estaciones. En ese tiempo, yo creo que la que más los tocaba, pues la XOK tenía un programa de ellos, creo que de una a dos. Toda la hora de ellos. Y a mí me encantaba oírla porque yo llegaba de la escuela y mientras comía, me aventaba toda la hora de ellos. Ahí, en ese tiempo, escuché por primera vez Mi Tesoro cuando salió. Órale, en voz de Cornelio y Romón. Sí. Entonces, ahí yo escuchaba todo lo nuevo y lo viejito porque, pues pasaba pura música de ellos. Y ahí yo me aprendía las canciones como de una forma bien rara porque salía la canción y en fría agarraba una pluma y un lápiz. Y lo que alcanzaba a escribir, el primer verso ahí, se me pasaba y ya lo dejaba hasta el otro día que la volvían a tocar. Qué complicado. Ahí le seguía. El subgerente de la tienda donde nosotros tocábamos vivía aquí en Quinta. En Quinta. ¿Y dónde te digo? Sí, Quinta venida y la otra venida. Él ahí asistía, no era su familia, pero ahí asistía. Y era novio de la muchachita de ella de la casa. Y entonces, él fue el que me dijo, hey, tengo un cuñado que toca la batería. Que te digo que era subgerente de la tienda donde yo tocaba. Tengo un cuñado que toca la batería. Y como ahí en la tienda, mi hermano a veces no iba a tocar porque estaba chiquitillo. Y estaba en la primaria y papá a veces no lo dejaba ir a tocar. Entonces dijo este cuate, tráete a mi cuñado, le decía a él. Y no, 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 pues es que quién sabe, quién sabe cómo toque. Pues un día lo llevó. Lo voy a traer un día para que toque aquí con ustedes. Que lo lleva. Qué padre tocaba el cabrón. Bien, padre. Así de que, oye, vente a tocar con nosotros. Pero de esos que te dicen, no, usted todavía no está a la mi altura. O sea, era muy, se le hacía, se le hacía poco para lo que él tocaba. Y lo entiendo. Lo entiendo porque así nos pasa muchas veces a todos. Sí, claro, siempre hay un músico que está más avanzado que otro y no se copla. Exacto. Entonces, pero como quiera nos hicimos muy buenos cuates y nos acompañaba muchas tocadas. Fue cuando te digo que yo empecé a venir aquí por ese cuate que trabajaba ahí. Y su hermano es músico. Me dicen que todavía vive, más que casi no sale. Toca el acordeón. Neto, se quedó cieguito. Entonces, cuando tocaba ahí, ya lo prendemos. O ya está. O sea, ya está prendido. Cuando... No te como quieras, lo corto donde nos quedamos y no pasa nada. Ok. Cuando toqué ahí, ahí salió la primera oportunidad para grabar. Porque ahí nos vio, fíjate, nos vio un locutor de la XOK, donde te digo que tenían una hora de los relámpagos. Nos vio. Y años atrás ya nos había llevado a tocar al XOK. Cuando tocábamos en los camiones, nos lo encontramos en un camión. Y él dijo, me gustaría que fueran a tocar ahí en la estación. Tocan padre, me gusta como tocan. A tocar en la estación en vivo. Había un programa los lunes a las 7, de 7 a 8, que iban far a faras. A tocar en vivo. Un estudiecito así. Estaba, por decir, un vidrio, la cabina. Y aquí el estudiecito donde apenas cabía el acordeón y bajos esto. Y un micrófono. Fuimos y tocábamos ahí. ¿Quién crees que tocaba ahí también? Ya eran. Esas veces que te dices, ya estoy entre los grandes. Ahí ya iba a tocar los dos rancheros. Los rancheros, Fidel Osano y Juan Torres. Y Juan Torres. Entonces, ¿quién más iba? Pues de esa gente, de esa categoría. Entonces, era cuando decías, ya estoy como entre los grandes. Allá llevamos. Todavía tocábamos en los camiones. Pasó eso. Y luego, ya tocando en la tienda, un día ese cuate pasa por ahí. Y nos vuelve a encontrar. Y entonces nos dice, hola, ¿cómo están, muchachos? ¿Cuánto tiempo sin vernos y todo? Oye, me dice, ya no trabajo en la UCA. Ya no soy locutor. Ahora soy promotor de disco CBS. Sultana, la compañía que había aquí. Entonces, ya hace la referencia. No, pues que ahí graba tal y tal y tal y tal. Y nosotros ya la empezamos a ubicar. Si quieren, les consigo una chance ahí, una oportunidad para grabar. Ah, pues órale. Y habíamos sido amigos de la XOCA de años atrás. Entonces, con esa confianza, él va allá y él es el que nos consigue la audición para hacer ese condón Fidel Valadez. El que le compone la canción que me dijiste. El compositor del libro abierto y de muchas más. Entonces, va y nos presenta con don Fidel Valadez. Mira, estos son los muchachos que te dije y todo. Ah, bueno, fíjate que en ese día que nos llevó a hacer la audición, ese día estaba grabando la banda macho, Mis Ojos Te Adoraban. Una canción icónica de banda macho. Aparte de la noche que murió Chicago, yo creo que no sé cuál es más icónica. Si la noche que murió Chicago o Mis Ojos Te Adoraban. ¿Eso como en qué año fue más de mano? Eso fue en el 75. Oh, todavía mucho antes. Sí. Entonces, fue en el tiempo que nos hicieron, que nos llevaron para hacer la audición. Entonces, en un descansito de que ellos cortaron para ir a comer, nos metieron al estudio y, órale, graben ahí. Alguna canción que ustedes traigan bien ensayada, grabenla ahí. Para grabarla y mandarla a México para que nos den el visto bueno. Bueno, ahí fue donde te dijo que la canción que grabé para esa audición era una canción que estaba pegando mucho aquí en Monterrey. ¿Cuál? Con los... Este cuate que te dije ahorita, hombre. Nieves Hernández. Ah, con Nieves Hernández, Centella. El dueto Centella. Centella. Andaba pegando esa rola. ¿Qué canción era? ¿Te acuerdas? Pues no me acuerdo cómo se llama, pero más o menos es así. De lo que me acuerde. Ya no quiero que me quieras ni quererte. ¿Hace cuenta que los dos fuimos? Ya no me acuerdo bien. Pero la tonada esa es. Y estaba muy de moda en aquellos años. Estaba muy de moda. Y nosotros la traíamos en el repertorio. Entonces, fue la que se nos ocurrió grabar ahí. Porque allí, tocando en esa tienda que te digo, ahí me salieron muchas oportunidades. Ya la grabamos. Llevaron el... Se llevaron el demo. Como a los dos meses nos dan la respuesta de que nos aceptaron. Firmamos el contrato. Y ya grabamos creo que dos o tres discos. De los cuales nada más vi dos. Pero nunca me gustó el proyecto. ¿Cómo se llamaba el grupo? Ahí fue donde nos puso los cabritos. El señor, este... El señor... Este que te dije, el compositor. Sí, el del libro abierto. El compositor del libro abierto. Que era el director artístico. Sí. Dijo, ¿cómo se llaman muchachos? No, pues nosotros... Hermanos. Hermanos González. No, ese como que no. No, no suena. Los hermanos González. Aquí les vamos a buscar un nombre. Y nosotros, pues chavalos todavía. Este, inexpertos y todo. Con la primera oportunidad de grabar. Este... Aquí les vamos a buscar un nombre. Ah, está bueno. ¿Les gustaría los cabritos? No, no. Ese no. Ese no. Dije yo, ¿por qué? Ah, porque luego, luego empezaron ahí a decir. No, pues que los cabrones. Entonces dije yo, no, nos va a sobrar bullying con esa. Con ese nombre. Y no, no, no. Ese no, ese no, ese no. Bueno, vamos a pensarlo en lo que grabamos y en lo que sale el disco. Vamos a pensarlo. Ah, pues ya grabamos todas las canciones. Al tiempo después, ¿verdad? Con su tiempo reglamentario. Grabamos las canciones. Se llevaron para México. Allá maquilaban. Entonces, háblame para... Porque me decía el señor Valadez. Fidel Valadez. Háblame y... Yo les digo, ¿cuándo llegó el disco ya? En una de esas le digo, oiga, ya viene el disco. Ya. Ya está terminado. Ya viene, ya viene. Ya. En una semana llega. Oiga, señor Valadez. ¿Y qué nombre le puso? Viene como los cabritos. Ah, le valió. Y nosotros, hijo de su... Para él era una cosa muy chistosa. Pero para nosotros, ¿no? Muy chusca. Muy chusca. Compare, nos daba vergüenza anunciar a los cabritos donde íbamos a tocar. Somos los cabritos. Sí. No son tan mal. Bueno, yo nunca me imaginé que cabrones. Nunca me lo imaginé así como tal. Suena a un hombre como de... Pues el cabrito de Monterrey va. Como que suena de Monterrey. Así me lo imaginé yo. Ah, cabritos. Porque suena de Monterrey. Porque la mentalidad tuya ya es moderna. Y sí. Mi mentalidad ahora, digo. ¿Qué tenía que ver, hombre? Pues así se hubiera quedado. Sí. Porque digo. Icónico los cabritos de Monterrey. Porque por eso lo agarraron. Sí. Entonces. Ya con el tiempo. Ahora con la madurez y con... Digo. ¿Qué hubiera tenido de malo? Mira, si le seguimos ahí. Y no nos da vergüenza anunciar a los cabritos. Porque era una vergüenza. No decíamos. Los cabritos. Sí. Así. Los cabritos. Sin embargo, compi. Hay algunas partes donde funcionaron el primer disco. Pero sí hubo un LP. Sí. Hubo un LP. De los cabritos. Sí. Sí, sí, sí. Por ahí traigo la foto del LP. Porque la carpeta no la encontré. Se rompió por ahí en la casa. Pero en ese disco grabamos una canción que yo compuse. Que era un homenaje a Ciudad Mante. Porque yo me acordé del tiempo que habíamos vivido en Ciudad Mante. Y yo le tenía mucho cariño. ¿En la pizca y todo eso? Sí. Y yo le tenía cariño al Mante. Era mi pueblo, ¿verdad? Yo lo hacía como mi pueblo. ¿Tú la compusiste? Yo la compuse. Entonces. La grabamos. Y empiezan a distribuir el disco por todas partes. Pues no es un madrazo. Hola. En Mante. En Mante. No te estoy diciendo que acá. Porque aquí nunca nos tocaron nada. Aquí era elitista. Aquí no te tocaban grupos nuevos así. No, aquí era puro los fregones. Los que ya hicieron carrera. Exacto. Pero en el Mante. Es un fregazo. La agarraron de himno del. Pues es que no es muy común que le manejen. Que manejen una ciudad como Ciudad Mante. No, sin embargo yo traía el antecedente de Matamoros querido de Rigo Tobar. Matamoros querido. Eso ya había sido tres, como tres años atrás. También sé cuando Ramona ya la parecía, ¿no? De Reynosa. Adiós. Adiós Reynosa querido. Muy parecido al estilo de Rigo. Sí, también. O sea, una canción hecha para la ciudad. Para la ciudad, exactamente. Pero te aclaro. Esa fue una canción que primero la grabó Fidencio. Primero fue éxito de Fidencio. De Fidencio. Sí. Yo la tocaba, la vi a Fidencio en el disco. A los años la sacó Ramón. Igual. Creo que la compuso Salomón Reyes, ¿no? Eso sí, no sé. Habría que investigar bien. Pero creo que fue Salomón Reyes o Eliseo. Pero fue uno de los familiares de Eliseo Robles. Ah. Pudiera ser. Entonces, esa canción, la cumbia Ciudad Mante, es un fregazo ahí. Por todo Mante, todos sus alrededores, ranchos circunvencidos. Todavía la gente se acuerda. Fue el himno ahí. Es himno de la ciudad. Pero, ¿qué te digo? Íbamos a tocar, pero no nos gustaba promocionar el nombre del grupo. Como que no le hicimos mucho caso así, así de que, no lo asimilamos, no le hicimos caso de que, ah, están pegando los cabritos acá. Pues suena bien. Sí, ahora sí. A mí me gustaba el nombre del cabrito, porque yo nunca lo había oído. Y suena a un nombre que puede trascender. Sí, pudo haber trascendido. Primero, porque, ahora digo, un nombre diferente. Ya todos son iguales. Sí, chistoso, si tú crees. Sí. Pero hubiera servido para la mercadotecnia. Sí. Cosa que yo no entendía en ese tiempo. Sí, claro. Total que, nomás termina el contrato ese que duró como unos tres años. Y lo primero que hicimos fue cambiarnos el nombre. Ya. La fregada de este nombre. Porque también hubo otro disco, enseguida, y fíjate, hacíamos productos novedosos. Pero mira, yo como te digo, yo te comentaba que yo era el que manejaba todo en el grupo. Yo era el según, el que manejaba todo, pero no porque yo supiera, sino porque no había otro. Bueno, nadie se quería aventar la paleta. Nadie se quería aventar la paleta. Éramos puros hermanos. Había dos mayores que yo en el grupo y el otro menor que era Reginald de la Batería. Pero nadie se aventaba. Entonces, yo sí me aventaba, aunque sin conocimiento. Al ruedo. Al ruedo, yo me aventaba al ruedo. Entonces, de ahí nos cambiamos el nombre. Pero hubo otras canciones que pegaron allá para coahuila, compi. Después de ese que te digo, desde Ciudad de Mante, hicimos un disco que se llamó el disco de Corricumbias. 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 Me suena como que son corridos y cumbias. Exactamente. Fue algo que se le ocurrió a don Fidelio Aladez. Oye, ¿por qué no graban corridos a cumbia? No, bueno, pues órale. Compi, ese disco me gustó un chorro. Sí, ya estás. Mira, te estoy hablando, por ejemplo, de, este, uy, es que eran puros corridos viejos. Como, ¿qué te gusta? Este, corridos como de los caballos, la Rafaelita, el de caballos, no me acuerdo cuál grabamos. Pero grabamos el preso número nueve. El preso número nueve. Ya lo van a... En cumbia. En cumbia, compi. Entonces, lo que Dios me dio a entender ahí... Suena algo muy novedoso, ¿no crees? Sí, porque yo hacía los arreglos. Pero mira que, hasta hoy en día, es el único disco de los de aquella década que todavía me acuerdo y digo, ese sí me gusta. Porque, aparte de eso, este, le metieron, le metieron, este, un piano acompañando a las cumbias. De base. De base. Por ejemplo, esa rola, el preso número nueve, era... El preso número nueve, ya lo van a fusilar. Está rezando en su celda, con el cura del penal. Ese era el ritmo. Porque antes de amanecer, la vida le han de quitar. Oye, pero ¿no crees tú que las cumbias de tigrillos son corridos? O sea, son historias muy chuscas, ¿no? Son historias chuscas. Pero son como tipo corridos. Tienen historia, algo... No me he puesto a pensar en eso. Pero no suena nada mal, tú. Pero estos ya eran corridos muy conocidos como corridos. O sea, ya eran corridos famosos. Entonces, esos arreglitos sí me faltan. Ahora, le meten el pianito. ¿Y quién crees que era el del piano? ¿Quién será? Nada menos que Virgilio Gananes. Virgilio, el de los... Liberación. Liberación. Órale. Porque éramos compañeros de compañía. Él todavía andaba con la banda macho. Entonces, le dice Fidel... Oye, Virgilio, ¿cómo ves? ¿Le podrás meter ahí un pianito? Y le metió el piano a todo el disco, compi. Órale. Todo el disco. Pero ya era acordeón. Sí. Como melodía. Sí, la melodía era el acordeón. Pero en la base hay un tecleito. Sí, era como acompañamentito. Como armonía. Como los hermanos Barrón. Sí. Que hacen, que después se hicieron. Pero era... Ya se usaba. Yo no estoy diciendo que salió como nuevo ese sistema de meterle. Pero el estilo de Correcumbias es algo innovador. Era innovador. Oye, ¿y dónde esa canción nos pega bien machín? Allá por Coahuila. Oye, aquí en Monterrey no sonaban. Aquí no. Estaban bloqueados. Aquí no. No bloqueados, sino que no había espacio. Seguramente había mucho más que tocar que los nuevos. Ahora, no era la época de la payola. Que a lo mejor podía haber o podía no haber. Pero podía haber oportunidad. De que órale, si hay payolas, si alguien le quiere. Pero no era el tiempo. Todavía no había. Aquí era como por pura relación o puro... No sé cómo era. Compadrasgos. No sé. O que los promotores se dieran su idea. Porque el cuate que te digo que era mi cuate y que me llevó a esa compañía, él era promotor. De eso se encargaba. Es que dicen que antes era que vean en ti como grupo una buena inversión. De que voy a invertir en ti. ¿Pudiera ser? Antes era así. Ahorita ya cada quien por su cuenta. Cada quien se pone su propio dinero. Y cada quien pone su propio disco. Y tú solo te grabas. Tú solo te promueves. Exacto. Que yo creo que fue lo que sucedió después con los Ares de la Onda Grupera. Que vieron la manera de recuperar algo de lo que ganaban los grupos y reinvertir y reinvertir. Yo creo que por ahí va. Pero entonces, no hombre, allá nos pegó bastante. Que una vez, este, de la oficina de los discos nos dijeron, oye, los quieren en Piedras Negras. Porque ya están sonando. Compi, nosotros no teníamos equipo, ni teníamos, ni teníamos ropa, hombre. Éramos, ni teníamos, no hombre. Apenas teníamos los instrumentitos. Entonces, aparte porque no, no, no trabajábamos a un nivel en el que tenías para invertir. Nosotros era puro ganar para mantenernos. Para comer. Para comer. Entonces, bueno, sí vamos. Oye, pero vayan iguales. Compramos unos trajecitos para que vayan. Me acuerdo que nos fuimos en el autobús, en la central de autobuses. Cada quien con su instrumento. Nos pusimos de acuerdo con la gente que nos iba a recibir allá. Entonces, llegamos. Ya llegamos, nos reportamos ahí con el empresario. Nos llevó temprano a probar el sonido y todo. Bueno, ya váyanse al hotel y se vienen a tales horas porque les toca a tales horas. Compadre, cuando llegamos al baile. Bien lleno, compi. Lleno de gente. Bien lleno. Y la gente coreando las canciones. Pero la que más coreaban era el preso número nueve. Una cosa así de las que tú dices, de las veces que dices, o que comparas tú cuando vas, por ejemplo, a un baile y dices, la gente cómo quiere este grupo y cómo se saben sus canciones, fue cuando yo vi que eso podía llegar a pasar con nosotros. Nosotros ni idea teníamos. Y la gente nos pedía canciones de ese disco. Y me acuerdo que en ese tiempo, bueno, en ese tiempo, fíjate, no traíamos pianista nosotros. Nomás era acordeón, bajo sexto, el bass, batería. Nomás. Pero nos dijeron, se están oyendo allá un chorro con las corricumbias. Entonces, busquen a alguien. Un tecladista. Un tecladista. Y me acuerdo que yo tenía un amigo que era muy amigo. Yo tenía un amigo que era chofer del Perla del Mar. Oh, ya. Entonces, le digo, oye, necesitamos buscar un pianista. Le digo, vamos a buscar un pianista porque las canciones tenemos que llevar el pianista para que nos acompañe, para que suene igual. Entonces, dijo, ah, yo conozco a Polo. Polo es hermano de Lila. Y él tenía otro grupo. No tocaban con Lila. Pero Lila nomás era vocalista del Perla del Mar. Pero sus hermanos, que también eran músicos, tenían otro grupo aparte. Entonces, dijo, mi cuate, dijo, si quieres le digo a Polo. Él toca el teclado y toca la guitarra y toca varias cosas. Ah, órale, échatelo para acá. Órale. Entonces, lo llevó a la casa y empezamos. Polo, aprieta testes. Y se aprendió todos los acompañamientos. No era difícil porque era un acompañamiento. Entonces, él nos echó la mano. Me acuerdo que hasta la ropa le compramos que le quedó bien grande. Porque estaba chiquito, Polito. No, pues fue un éxito tremendo. ¿Allá en qué ciudad me dijiste? En Acuña. Acuña y Piedras Negras. Órale. Entonces, ya. ¿A qué se dio que pegaron allá? ¿El disco llegó? Porque allá los promovían. Oh, allá nos promovían. No era lo mismo que los promotores. Eso lo aprendí con los años. Pero, por ejemplo, los promotores llegan a un pueblo chiquito con los discos y te lo pepenan. Y te lo ponen. El Monterrey no. El Monterrey está peleado. Monterrey, Guadalajara y las grandes ciudades. Están peleadas los grupos. Sí, sí. Entonces, en los pueblos chiquitos, lo que lleves, a ver qué novedades traes. Por eso en El Mante también. Pues en Colombia y Venezuela pegó mucho Lupe y Polo. Bueno, porque llegaron los discos allá y no llegaron los relámpagos. No llegó con los igosé. No llegó nadie. Pero llegó el disco de Lupe y Polo. Allá, quién sabe cómo llegaron. Y como era música novedosa. No, me pegaron bien machino. Que eran covers de relámpagos algunos. Sí. Mira, este. Hubo un tiempo en que. Bueno, brincándonos un poquito. Yo en el 2010 hice una gira con Cornelio Reina Junior. Con el que también trabajé. En Paz Descanse también. También en Paz Descanse. Lo primero que nos dijeron cuando llegamos a Colombia. La gente que nos llamaba. Ey, vengan, les quiero mostrar. Les vamos a mostrar unos paisanos de ustedes. Nos recibieron en el aeropuerto. Nos llevaron a un restaurante a comer. Y ahí en el restaurante vengan a la radiola. Lo primero que ponen. Nos conocen. Lupe y Polo. ¿Cuál era la de dos pasajes? Dos pasajes. Sí, ese es un himno ya. La fotito, compadre. Esas de cuando éramos jóvenes. Pueden decir que eran jóvenes ellos. Porque también nosotros éramos jóvenes. Sí. Porque somos más o menos de la edad. Polo y yo. Polo Muñoz. Sí. Entonces, los conocen. Dicen. Pues, ¿cómo no, hombre? Paisanos de allá. Dijo, pues, aquí son unos fregones. Nos dijeron ahí. Pero también Don Cornelio. Y Cornelio también Junior, que fue con el que yo hice la gira. Sí. Entonces, ellos todavía no iban. Me encargaron a mí. No, pues, si los conoces, conéctanoslos. Conéctalos. Tráelos. Tráelos. Dame sus datos para conectarlos y ir por ellos. Sí les mandé algunos datos. Nomás que yo creo que no pasó nada. Ellos empezaron a ir últimamente porque se contactaron. De otra forma. De otra forma llegaron a ellos y empezaron a ir. Pero qué raro, ¿no? Que aquí en Monterrey no son tan conocidos. Pero en Colombia son a lo mejor. Qué raro. Sí, pues, es lo único que conocieron allá. Y es por la distribución de los discos que no llegaban todos los discos. Exacto. Que, pues, no pensaron que iba a provocar ese... O sea, que fueran tan vidales allá en Colombia. Es bien raro, güey. Y deberían ser los Relámpagos, los José, los Invasores. No, fueron Lupe y Pol. Lupe y Pol. Porque era lo que había norteño. Fue lo que llegó. Fue lo que conocieron. Y de esa forma fue que nosotros hicimos esas tocaditas allá con mucho éxito. Que cobrando cualquier cosa. Porque decía yo, que saquemos lo del pasaje del camión. Y una ladita. Creo que en aquella vez cobramos cuatro mil pesos. ¿Cuándo te dije que estuvo? ¿En el 2010? No, no, no. Ah, no. Te hablo de lo de Piedras Negras. Ah, perdón, perdón, perdón. Cuando fuimos con el grupo de los cabritos. Cuatro mil pesos. Sí. Era bien, ¿no? ¿Por el baile? Sí, ¿por qué? ¿Para esos años? Pues yo creo que no. No tanto. Porque si tomamos una proporción. Si costaba 20 pesos la entrada al baile. Y estaba lleno. Y no había más que los organizadores del baile. Que era un grupo de ahí. Que se llamaba Los Cisnes. No sé si exista. Ellos eran muy conocidos ahí. Tocaron ellos y nosotros. Ellos sabrían. Entonces, el baile sote. Ya más o menos haciendo cuentas. Digo, no, pues. Les fue muy bien. Pero. Ya no volvimos, fíjate. Ya no volvimos. Así como que. No, ya no nos queremos llamar Los Cabritos. Porque no sabía yo qué alcances podía tener. Si seguíamos terqueando por ahí. O ya te conocían como Cabritos, ¿no? Allá. Allá. Y ya te llamaste el nombre. Y ya no te pudieron. Exacto. Ya empiezas de cero. Sí. Monterrey Express surge después de Cabritos. Después de ahí surge Monterrey Express. Porque de ahí ya. Este. Me dio la oportunidad. Este. Federico. Federico Caballero. No vayaba. Porque. Nos conocimos. Porque también éramos compañeros. De ahí de CBS. También éramos del elenco. Ellos. Los plebeyos. Estaban ahí en la misma compañía. En la misma compañía. Luego cuando ellos se salen. Ponen su compañía. Cuando yo me salgo. Este. Ellos me dan. Oportunidad de grabar ahí un. En Demi. En Demi. Un casetito. Y entonces. Ahí fue donde ya nos pusimos. Nos pusimos Monterrey Express. Monterrey Express. Sí. ¿A qué se debe ese nombre? ¿Eran Express ustedes? ¿Eran rápidos? No. No. La verdad no. Este. Te puedo decir. Sin pena que. Me copié. De un grupo. En este. Tejano. Que se llamaba. Brown Express. Brown Express. ¿Te gustaba la música tejana? Me gustaba mucho la música tejana. ¿Qué música oías tejana? Uy. Pues oía a Brown Express. Ajá. Este. Oía. A Snowboard and Company. A Little Joy. La Familia. Orquesta. Freddy Martínez. Más a Freddy Martínez. ¿No conociste a Latin Breed? Híjole. He oído hablar tanto de ellos. Compi. Le gustaba mucho a Juan Echobarra. Sí. Por eso te digo que Latin Breed. Como que. Latin Breed era así. Como que. Los relámpagos. Para nosotros. Como que para las orquestas tejanas. Era Latin Breed. Latin Breed. O para los rockeros. Los Beatles. Sí. Porque he oído tanto hablar de ellos. Latin Breed. Pero no. ¿Tú no los llegaste a conocer? No. Ni los escuché. Ni ahorita te puedo decir. Ellos son Latin Breed. O sea no. Nomás. Oigo mucho hablar de ellos. Y así los músicos fregones. Porque por ejemplo. Tuve muchos músicos fregones de otra onda. Rockeros y yaceros de aquí de Monterrey. Que todos lo primero que mencionaba era Latin Breed. Latin Breed es un grupazo. Sí. Seguramente. Bien. O sea muy buenos músicos. Y también el cantante que estaba con Latin Breed. Cantaba muy bonito. Es como si vieras a Los Ángeles Negros. Tejanos. Órale. Ese estilo. O sea esa voz. Bien imponente. Y con onda de jazz. Me imagino. Me imagino que eran musicazos. Porque por. Porque ponerlos por ejemplo. A ponerlos. Más arriba de Little Joy La Familia. O de Carlos Moreno. De otras tantas bandas. Que eran muy famosas. Y que yo las conozco. Y sé que. Que tocan fregón. Poner a Latin Breed por arriba. Dijo yo. ¿Qué han de tener? Que todavía no los he oído. No les he puesto atención. Ok. No los he buscado. Ok. Ok. Entonces. Seguramente. Y yo oía eso. Y entonces. Oía mucho una estación. La KGBT de. De Hallingham. Que en aquel tiempo se oía para acá. Sí. Rebotaba. Rebotaba. Y ahí oía mucha música tejana. Entonces. De ahí. Este. Oía mucho a Brown Express. Y dije. Ah. Qué bonito nombre. Tocaban bien bonito. Chabela se llamaba la. La cantante. Y creo que su esposo era. Un hermano de los Tigres. No. No. No estoy muy seguro. Pero. Por ahí. Me platicaron algo. Uh-huh. Que era el esposo de ella. Y era el acordeonista del grupo Brown Express. Órale. Entonces dije. Ah Brown Express. Ay. Qué tal sonará. Monterrey Express. Y siempre me quedé con esa idea. Uh-huh. Cuando hubo la primera oportunidad de un. De un hombre para un disco. Dije. Monterrey Express ponle. Y así le puso al. Al que grabé ahí con los. Con Demi. Con Demi. ¿Y qué música tocaste en ese primer disco de Demi? Como Monterrey Express. ¿Eran rancheras? Eran rancherotas. Nada que ver con Tejano. Nada que ver con Tejano. Perdón. Sí. Eran rancheras como que de. Por ahí alguna canción mía. Que yo antes componía. Sí. Componías como. Componía cumbitas. Y componía este. ¿Corridos? ¿Corridos? Fíjate. Ahorita que dices corridos. Me acuerdo que en aquel tiempo. Este. Cuando. De recién que entré a la compañía CBS. Mataron a uno de los fierro. Daniel del fierro. Poco después de Daniel. Ah, claro. Se llamaban Procopio y Beto del fierro. Órale. Porque así le. Así le puse al corrido. Me acuerdo que me dijo. El señor Fidel Valadez. Componte algo. Porque. Eran muy sonados los. Los hermanos del fierro. Por los corridos. Y porque. Era un tema muy sonado. También la película de la dinastía de la muerte. Pero. ¿Era de los fierro? Bueno, sí. Pero todavía. Todavía no salía la película. Como que. Apenas. Iba. En aumento. Lo que ahora podemos decir. El mito de los hermanos. O la leyenda. Entonces. Me acuerdo que dijo. Componte un corrido de estos que. Mataron. Y lo compuse compi. Y este. Y lo grabamos. Y sacaron en sencillo. Y lo empezaron a distribuir. Y yo me acuerdo. Que le. Algún día. Que le preguntaba yo al señor Fidel Valadez. Oiga. ¿Qué pasó con ese corrido? Dijo. No. Lo empezamos a distribuir. A distribuir. Y lo pararon. Como que lo vetaron. Lo pararon. Fue un corrido prohibido. Era como corrido prohibido. ¿Por qué? No sé. ¿Tu corrido de qué hablaba? De la muerte. De. De. Procopio. Y Beto del Fierro. Que lo mataron. Y así. Que lo mataron. De lo que sucedió en ese tiempo. Que ahorita no lo recuerdo. Pero ese tiempo estaba fresco. Porque. Conocíamos toda la historia. Hay un fresco. Sí. Entonces. Con esa historia. Compuse el corrido. Lo grabamos. Que te digo que. Son cosas que ya nunca. Yo no les di seguimiento. Te digo que lo. Ahorita. No sé ni de qué hablaba. No me acuerdo ni de la tonada. No me acuerdo de nada. Porque son cosas. Que yo. Yo fui dejando. A un lado del camino. Donde yo iba caminando. Ese. Y los discos que grabé. En CBS. Que te digo. Los dejaba a un lado del camino. Por una u otra razón. Por lo del nombre. Por lo que tú quieras. Para mí siempre existía. El. Hoy. Y lo que viene. Para mañana. Pero nunca. Nunca pegaste. A largo plazo. O sea. De aquí. Nunca te viste. Sabes que. En 5 años. Voy a ser famoso. Voy a ser. Cantante. Nunca pensaste en eso. Más que en el hoy. Y mañana. Sí lo pensaba. Que yo quería ser. Conocido. O que mis canciones. Fueran conocidas. Para largo plazo. Sí. Pero cuando. Más iba avanzando el tiempo. Y que no sucedía. Yo siempre estaba en. A ver qué voy a hacer para mañana. A ver qué voy a tocar. Qué voy a tocar para mañana. Y. Pasaban los meses. Y. Y. Iban saliendo nuevas formas. Y. Irnos. Actualizando. Y todo lo que iba quedando. Lo iba dejando a un lado del camino. Ahorita de lo más que. De lo más que. Con lo que me he quedado. Es con el disco que te enseñé hace rato. El de. El de La Rosa. El que grabé. La Rosa. En Musar. En Musar. ¿Cómo conociste a Ramón Ayala? En el 76. Bueno. En el 76. La primera vez que. Hubo un baile en el que yo. Podía ir a verlo. A conocerlo. Fue en el 76. ¿Dónde? ¿En qué municipio? Él. Él iba a venir a tocar a Apodaca. En el centro social de. De la presidencia de Apodaca. Órale. Se ponía. Se ponía padre la mente ahí. Se ponía padre. Este. Todavía no. Creo que todavía no venía a Monterrey. Todavía. Todavía no venía. No sé si todavía no venía al casino. Ferrocarrilero. Que fueron los. Los primeros. Tal vez por eso fui a Apodaca. Porque en aquel tiempo Apodaca. Se nos hacía lejos. Más a un chamaco de 16. 17 años que tenía yo. Pero decía. Pues esa es la única parte más cerca. Que me toca ir a verlo. Sí. Y fui con un amigo mío. Y este. Y nos fuimos. Todavía andaba. Este. Pues andaba Eliseo. Tenía poquito que había entrado. Y Juan H. Barrón. Y Juan H. Barrón. Juanón. Sí. Entonces me acuerdo que cuando llegamos. Yo y mi amigo. Eleazar. Que era luchador. Y se llamaba El Marino. Que era vecino de la tienda donde yo tocaba. Sí. Entonces vamos. Vamos al baile. Nos fuimos. Y cuando íbamos llegando al casino. De ahí de la presidencia. Te decía que. El casino está. En mero frente de la plaza. De la plaza principal de Apodaca. Está la presidencia. Y las canchas de un lado. Ahí hacían los bailes. Bueno. En la esquina. De enseguidita. Había un restaurante. Que ahora es una mueblería. Cuando íbamos llegando. Que nos fuimos caminando. Cuando íbamos llegando. Volteamos hacia. A la vidriera del. Del. Del vidrio. Y en la mesa de ahí. Estaban sentados. Eliseo. Y Juan Barrón. Entonces. Porque estaba haciendo descanso Ramón. Estaban tocando otros allá. No sé. No me acuerdo quién. Mi atención les puse. Yo era Ramón. Entonces. Ah. Ahí está. Sí lo reconocimos por los discos. Híjole. Ahí está. Juan Barrón. Entonces. Juan Barrón. Ya era el. El gran ídolo de nosotros. Elisado también. Los bravos. Las voces. Las voces. Este. Entonces ya. Nos metimos al baile. Y estaba. Estaban en descanso. Y la gente se estaba tomando fotos. Con don Ramón. Entonces nos fuimos derechito. A tomarnos la. La fotografía. La fotografía. ¿Y quién estaba a su alrededor? Estaba Barragas. No me dices. Sí. Estaba Barragas. Y estaban. Ahí la. La gente les ayuda. Este. Gualo. El asistente. Sí. Este. Y le pidiste la cordona a Ramón. Sí. Cuando. Cuando me retraté. No sé si ya te enseñé la foto. Sí. Ya la vimos. Este. La de Vanelli. La de la. La de la. La de la. La de la muerte. Sí. Esa. Sí. Le digo a Ramón. Oiga. Este. Me puedo. Me puedo poner su acordeón para. Sí. Mijo. Y ya agarro la acordeón y me la pongo. Y me pongo mi pipo ahí. Don Ramón. Mi cuate. Y sí. ¿Cómo no estaba Eliseo? ¿Y cómo no estaba Juan Marrón? Bueno. Y luego ya nos tomamos la foto y. Y ya nos fuimos. Cuando pasa el tiempo dije yo. Pues después va a haber oportunidad. Nunca más. Hubo oportunidad de. Ni de conocer. Ni de interactuar con Eliseo. Ni de. Ni de interactuar con. Con este. Con Juan Marrón. Porque nosotros seguíamos siendo un grupito. De colonia. Ya. ¿Me entiendes? Y aquellos estaban siempre de gira. Sí. Siempre de gira. Jale, jale. Y casi no íbamos a los bailes. Porque como te digo. Había mucho trabajo. Si acaso alguna vez iban a. A tocar por ahí. Pues nosotros teníamos trabajo. Fines de semana siempre tienen jale. Como todos los músicos. Exacto. Y no podías ir con Ramón a los conciertos. Exacto. Este. No, yo el contacto. El contacto lo tuve con Juan Nacha Barrón. En el 92. Pero antes de eso. Este. Cuando viste a Ramón Ayala. ¿Qué repertorio tocaba? ¿No te acuerdas? Pues esa. Esa. Mujer paseada. Mujer paseada. Chaparra de mi amor. Este. Tocaba el repertorio de Tony Coronado. No. Sauceda. Sauceda. De Tony Sauceda. Con Sauceda. El de Traigo Estas Flores. El de Traigo Estas Flores. Ella. Este. De esas de las que alcanzaban a tocar. Porque era muy extenso el repertorio. Pero en una hora. ¿Nada de Relámpagos? Sí. Algunos de Relámpagos. Algunos. Sí. Y Juan. ¿En la batería qué tal? Creo que tenía poco de haber grabado un LP de Relámpagos. El domenaje. El domenaje. El domenaje. Sí, tocaban. Este. Me latía un chingo. Tengo miedo. Mi tesoro. Que se las oí ahí. Y que son. Así de mis. De mi top. De mi top cuatro. Vamos a poner de mi top. De mi top cuatro. Están cobardemente. Caminar, caminar. Mi tesoro. Así. ¿Y de los bravos? Uy, de los bravos. No, no. No completo. ¿Un top cuatro? Podría tener. Híjole. Top cuatro. No. Me atrevería a hacer un top veinte. Para no. Porque en un cuatro dejo muchas. Sí, claro. Fuera. Digamos, ¿cuál es la primerita? La primerita de los bravos. Que más así. Que siempre oyes y siempre tocas y te gustas. Este. Te maldigo. Te maldigo. Que ese fue. Es un cover, ¿no? Que inclusive la grabó Juan Salazar Primaro. Es un cover de Juan Salazar. Sí. Pero te maldigo con Eliseo. No, es un. Soy más. Estoy más triste. Ahí. Como que ahí están. Ahí están. Como una atmósfera. Una atmósfera. Una atmósfera. Sí. De. De. De todo el talento. Y todos los sentimientos. De todos los. Integrantes. De esa canción. Juan Achivarón, Barragas, Eliseo. O sea, los cuatro. Eliseo. De todos. ¿Has oído tú de. La sublimación de un artista? No, no. ¿No has oído cuando. Un artista está subliminado? No. Yo. Yo. Yo lo veía. En las. En la música lírica. En los. En los. Los músicos. Yo. De concierto. A lo mejor puede ser cuando. Cuando un cantante se abre los ojos. Y se imagina la letra. Una vivencia. Eso yo puse que es una sublimación. Sí. Sí, sí, sí. Que te imaginas la vivencia. Y cantas con el sentimiento. Sí. Y te dejas ir de tal forma. Que se te olvida dónde estás. Quién. Quién te está viendo. Se te olvida todo. Sí. Esa es una sublimación. Exacto. Estás subliminado. Cuando yo escucho. Te maldigo. Y escucho la interpretación. De Ramón. Siento como que. Están todos sus sentidos ahí. Todo el sentimiento. De todos los sentidos ahí. En la forma. En que. Está. Interpretando. La. La melodía. El acordeón bien. ¿Cómo se puede decir la palabra? O sea. Se ve muy. Mucho sentimiento. Un sentimiento bárbaro. Que no es muy común. Y me atrevo a decírtelo. Porque. Yo se lo. He oído. A don Ramón Ayala. En. En ciertas canciones. En ciertos pasajes. También la de dos monedas. Digo perdón. Dos monedas no. La de. La de. Dos mentiras. El goce de acordeón. Ah. Por ejemplo. Por ejemplo. Exacto. A eso nos referimos. Exacto. Ese toque. Que lo escuchas tú. Y por mucho sentimiento. Que cualquiera. Le puede poner al tocarla. Esto es. Sublime. Compadre. Sí. Es Ramón. Estaba en conexión. A lo mejor exagero. Y me gustaría que don Ramón. Este. Viera esto. Porque. Hay muchas cosas que yo me quedé. De. Comentarle a don Ramón. Y de platicarlas con él. Como muchas que sí. Sí me platico. Que yo. Lo que. Me gustaba de él. Era platicar. Preguntarle cosas. Desde los relamos. A una persona que yo admiro tanto. Desde que yo era un niño. Y yo. Entonces. Cuando se dio de que estábamos. Así en confianza. Le preguntaba ciertas cosas. Pero hubo muchas que se me quedaron en el tintero. Por ejemplo. Hay una parte. En la canción. Caminar. Caminar. Hay una fracción. Que él toca. En la que él va tocando la rola. Y la van cantando. Con Cornelio. Pero a la hora de que. Y esto lo estoy diciendo a título personal. Yo no sé. Si en realidad así sea. Yo así lo percibo. Cuando él está tocando. La. El. 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 El puente. Hay una parte. En la que. Está tocando. Y la parte que hace. Es la que digo. Híjole. De ahí se salió todavía. De lo que es. De lo que es. Ramón Ayala. De lo que conozco. De lo que. Me hace sentir. Todavía. Se fue más arriba. La parte del goce. En la parte de la instrucción. Estoy acordando. Y precisamente es. Es la salidita del puente musical. Porque hace. Y da un. 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 Un barrido. A partir de ahí. De ese barrido. Lo que sigue. Es. Es. Es una cosa. en la que conectó el acordeón con el corazón con la mente para mi hijo padre lo voy a poner en el video algún día lo escuchas me podrás decir si es cierto o no y así muchas cosas no sé por qué llegué a ese punto no, pues está bien yo también estoy muy fan de Ramón y lo que comentas es valioso porque tú ya lo has oído más tiempo que yo tú ya sabes, viene de amor la música de Ramón sabes que canción está muy bien hecha yo apenas estoy escarbando en los discos de Ramón hay muchos discos que no tuvieron tanta proyección como los discos de Freddy Records que aquí no llegaron algunos y los estoy oyendo y también tienen cosas muy buenas y qué te iba a comentar bueno, con respecto a Ramón ya Juan H. Barón lo llegaste a conocer hasta el 90 y qué? hasta el 92 a finales del 91 ok fíjate y fue bien padre la forma en que lo conocí porque te digo que yo a lo largo desde que empecé con el grupo fui teniendo amigos músicos de otra onda de la de la onda rockera este porque porque cuando grabamos ahí en CBS este cuando cuando se se aparta la banda macho se sale Virgilio y hace liberación y luego la banda macho sigue creo que otro poquito pero luego hacen otro grupo que se llama a sol banda en la que se queda el cantante que era el cantante de banda macho el que te digo el que canta mis ojos te adoraban le cambian el nombre con otra raza y entran otros músicos ahí con esos músicos hago yo mucha amistad con Luis Antonio Díaz que a la postre es el que me va a llevar a ser músico de Don Ramón de Don Ramón Ayala a la postre de varios años ese cuate entonces como él conozco muchos conozco a a a Cuquín Cuquín Carmona no sé si Cuquín un excelente guitarrista bueno ya falleció ¿no? ya falleció el año pasado Paz Descanse conozco a Raúl su hermano que para mí y para muchos músicos de aquí el mejor guitarrista de Monterrey de muchos años de Monterrey y gran parte del norte de la república y su hermano igual de baterista los conozco en aquel tiempo y de aquel tiempo hacemos mucha amistad entonces a través de yo a Cuquín por ejemplo le debo muchas oportunidades una de ellas él fue el que un día me dijo compadre porque somos compadres un día me dijo compadre este Juan Juan H. Barrón anda buscando este elenco para grabarles para producirles este ¿cómo ves? ¿te gustaría la idea? le dije uy sí yo sabiendo quién es Juan H. Barrón y toda su trayectoria todos los grupos en los que habían dado compositor compositor pero yo no lo conocía personalmente y él me dijo pues él va a venir a Monterrey a buscar nuevos talentos y ya sé entonces él me dio el teléfono ya me puse en contacto con él y me dijo sí sí voy a ir dijo este igual cuando nos veamos lleva un disco de lo que ustedes hayan grabado para ver por dónde va la cosa entonces lo conocí como en octubre octubre del 91 y ya fue vino a Monterrey porque él vivía en Macal nos vimos y todo dijo no si está buena la onda dijo vamos a grabar vamos a empezar por canciones y me empezó a dar canciones de las de él tal y tal a ver qué material tienes por ahí que sugieras y le empecé a dar algunas como desde octubre empezamos a ensayar nosotros ensayábamos ahí en Valle Verde y algunas veces fue ahí a los ensayos con nosotros para irnos guiando porque aparte él iba a ser el productor director musical aparte de ustedes había más grupos me imagino sí bueno él me comentó en ese tiempo que estaba grabando a un grupo que se llamaba Taurus Taurus con Luis Padilla con Luis Padilla y aquí también estaba por ahí mira pudiera ser pero a mí no me consta es de lo que yo me he enterado con el tiempo pero al que yo conocí personalmente porque ahí andaba con él todo el tiempo era como su asistente yo creo que también lo admiraba mucho que a cualquier ensayo de cualquier otro grupo ahí iba ese cuate él tocaba creo que la guitarra volvéis con Taurus se puede ir a Ábrego Ábrego sí sale en el video que vi de Jesús Soltero si lo mencionan a Ábrego sí sí un chavo ese sí ese sí lo conocí bien porque todos los días iba con él al ensayo fue todos los días al estudio a la grabación a él sí lo conocí muy bien y él era el que me decía no hombre nosotros también estamos grabando porque él era de Taurus estamos grabando no hombre aquí con el señor no hombre ahora sí para arriba y decía y le echaba muchas muchas me dijo el hijo el hijo de Juan Carlos Hernández me platicó que su papá recogía a Luis Padilla de su domicilio una casa muy humilde me contaba un pejabancito que iba por Luis Padilla en su camioneta a los ensayos a los ensayos pero decía que su papá veía en él un potencial muy bueno como cantante y compositor y dice que era muy humilde este Luis Padilla muy humilde y su papá lo recogía en las vueltas seguramente no queriendo seguramente pero yo a ellos no los conocí porque porque como era un proyecto aparte y Juan Juan tenía sus citas con ellos vaya su su lugar de trabajo y su tiempo de trabajo con ellos y aparte el tiempo de trabajo con nosotros yo no los conocía porque igual te digo no conocía muchos músicos nomás conocía a Abre porque ahí andaba siempre entonces empezamos a ensayar como desde octubre octubre noviembre y cuando empieza diciembre dice ya viene dice vamos a grabar y nos metimos a grabar aquí a cadena estudios cadena estudios cadena y entonces empezamos a grabar unas cuantas canciones hacer las pistas este las pistas de bass batería y bajo cesto y luego acordeón y ya llevamos como unas seis canciones este montaditas y como ya llegando la navidad del 92 me acuerdo que dijo muchachos este me voy a ir para mi casa este hasta hoy vamos a grabar a dejar que pase la temporada navideña y en enero regresamos a grabar no está bueno dejamos varias cosas ahí grabadas ni una terminada pero antes de eso Juan H. Barrón intervenía en sus grabaciones si que él les decía a ustedes él hacía los arreglos él decía cómo hacer los las figuras las melodías del acordeón por ejemplo él me decía en esta canción a los acentos me decían los acentos y las intenciones tenía mucho conocimiento muy muy bueno así así se la llevaba la melodía y la intención y a a a albao sexto también estos tonos acá ya veis la batería no se diga te digo que en una ocasión cuando estábamos grabando una parte de la batería este me acuerdo que se metió al cuartito de la batería y le dice mi hermano mira este esto lo vas a hacer así y se sienta en la batería obvio que hacía las cosas de manera que las pudiera hacer mi hermano ¿verdad? sencillito estás hablando de polos muy opuestos sí entonces lo que él calculaba que podía hacer entonces voy yo con el acordeón que también tenía yo el acordeón puesta y me pongo en la puerta del cuartito del del cuartito del de la batería híjole me ganó el sentimiento que le digo en una chancita le digo oiga Juan y se acuerda de esta o sea no tenía nada que ver el comentario mío pero en mi inocencia en mi admiración le digo se acuerda de esta y le empiezo a tararear la charanga tequilera una rola de los cachorros sí de los cachorros del volumen sí y se le empiezo y se gancha imagínate moviéndolo y luego en el solo que tiene y él híjole, qué bonito y bueno, hasta que dijo, ya, ya, ya vamos con lo que estábamos ahora me bajó de la nube se acuerdó sí entonces ya seguimos con eso, bueno cuando ya nos dicen me voy a ir, pero vengo tal día, muchachos porque me estoy cambiando, ya tengo una casa aquí me estoy cambiando y este y ya me estoy trayendo a mis muebles, mi familia y tal día nos nos vemos para seguir con la grabación entonces la noche, esa noche de enero ni me quiero acordar del día pero era los primeros de enero nosotros tocábamos ahí en el en el bar ese que te digo donde nos juntábamos muchos músicos en el metro noventa metro noventa esa noche nos tocaba nos tocaba actuar ahí me acuerdo que cuando llegamos este, ahí nos juntábamos porque mis hermanos y yo que te digo, siempre fue el mismo grupo este, yo nunca anduve con otros ni con otros era el mismo grupo lo que cambiábamos a veces era el bass porque como en la familia no había bass si traíamos uno que nos duraba cuatro o cinco años y luego otro que igual duraba cuatro o cinco años o sea durábamos mucho con los músicos que bueno que suerte tenías sí, porque porque nos llevábamos muy bien el último este entró conmigo como en el ochenta y seis y todavía fue el que me llevé cuando nos fuimos a jalar con Ramón Junior fue el que o sea durábamos mucho estábamos bien acopladillos este cuando llegamos al metro noventa y nos vimos ahí me dice mi hermano hey, ¿ya viste lo que le pasó a Juan Barrón? dije, no, ¿qué? dijo, Chocó está muy grave no manches sí ya me platica toda la historia dijo, está en el hospital Muguerza al día siguiente tocamos esa noche muy apesadurados que no sabíamos qué iba a pasar pues primero con él con su vida su familia los proyectos los sueños que teníamos de lo que podía salir de ahí a la siguiente semana fuimos porque todavía teníamos conocimiento de que estaba con vida llegamos al hospital y cuando llegamos como a las 10 de la mañana nos recibió ahí la señora Hilda y este ya nos dijo que ya era era otra historia noticias tristes bueno de ahí ya hice amistad con toda la familia y todo que al paso de los meses la señora muy amablemente a ella le regalaron todo el material que teníamos inconcluso ahí se lo regaló el estudio y se lo dio y muy linda gente de ella yo le pedí una copia denos una copia de lo que tenga ahí que no hay nada terminado pero para tenerlo guardado y yo lo lo guardé y esa fue mi mi contacto con Juan que no fue mucho te estoy hablando fue breve lastimosamente fue breve que yo hubiera querido que fuera mucho con la admiración que yo le le tuve siempre pero esa fue la historia y así yo no me rolaba con los músicos a Eliseo fíjate mi contacto con Eliseo fue apenas hace hace como unos 4 años mi primer contacto y fue ahí en el Pilos fíjate no queriendo no queriendo él estaba ahí yo estaba tocando se subió a palomear palomeamos grabamos una canción que está ahí en el Youtube este como la primera vez que lo conozco personalmente y lo saludo y llegamos hasta el punto de tocar una canción juntos que ahí está y así he tenido la oportunidad de conocer mucha gente en sus últimos en sus últimos tiempos tengo otra historia con Ramiro Leija ¿sabes quién es Ramiro Leija? el lindo grande del acordeón el lindo grande del acordeón que estuvo con Borrana del Topo Chico sí sí yo lo conocí allí lo conocí toda la vida porque uno de músico conoces a tal los conoces por el radio un buen productor musical arreglista arreglista bueno pues hicimos una amistad así ya ya de en sus últimos años de vida fíjate así de que hola Ramiro hola Chabelo ya de de hablarnos de tú por tú pero lo conocí hucha antes de que antes de que yo fuera de que fuéramos artistas de CBS él fue el primero que se fijó en nosotros nomás que ahí fue otra historia muy leve que no no prosperó cuando él andaba pegando machín con su grupo era director artístico de una compañía de México que se llamaba Discos Cash él grababa ahí grababa ahí Irene Rivas que después fue muy famosa con los temas que le pegaron y muchos grupos y ahí los contrató pero nada más grabamos luego se llevaron discos para México y en eso truena la compañía truena él con la compañía se pelea no puedo decir que se pelea pero truenan se sale ya él ya no tiene nada que ver con la compañía no sabe qué pasó no sabe qué pasó con el disco de nosotros eso quedó ahí toda la vida han tenido suerte ustedes pero una suerte así muy muy de cero para abajo cuando yo lo vuelvo a preguntar oye Ramiro qué pasó con aquello fue como en el 2008 y ahora ya no hombre yo estaba trabajando era ayudante de arreglos de un estudio de aquí de Guadalupe este el estudio de Marco Galindo ¿lo conoces? no lo conozco es un estudio de grabación este ahí era yo colaborador ahí con arreglitos y ahí llegaba mucho Ramiro con el 2008 2009 ya cuando no trabajaba en Cerca llegaba mucho ahí y como yo estaba ahí de planta no me teníamos mucho tiempo de platicar ahí es donde yo le pregunto Ramiro a lo mejor usted no se acuerda de mí pero se acuerda de discos cash ah cómo no se acuerda que usted contrató ahí fue ahí sí nos pusieron hermanos González porque él también vino a buscar talentos en aquel tiempo que era director artístico de discos cash también vino a Monterrey a buscar nuevos talentos y por alguna razón que no me acuerdo fuimos nos tocó y nos contrató entonces le digo ¿se acuerda? ¿usted no se acuerda que grabó a un grupo que se llama Los Hermanos González así chamacos y pues entre sí me acuerdo y no me acuerdo que no me acuerdo si me dijo si se acordaba o no que ya fue un juego de palabras le dije no pues nosotros éramos un grupo que usted nos contrató ¿y qué pasó? y ahí me platicó toda la historia no que poco después de eso y otro en ella dije mire nunca nos volvimos a encontrar hasta ahorita aquí después de muchos años ¿verdad? después de unos años también a don los últimos años de su vida también conocí y tuve trato con Paulino Vargas Paulino Vargas el de los Correos Prohibidos el de los Correos Prohibidos también ahí en ese estudio alguna cosa fue ahí a hacer o a grabar o a producir no sé pero tuve muchos días también ahí no me platicó unas historias padrísimas ese señor se estaba bien o sea conocía mucho del tema que no se platicaba mucho de la vida de los malitos y todo eso excelente excelente y tenía una memoria bárbara porque él era de los tiempos de Piporro claro él le acompañaba a Piporro también sí 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 y era de los que taconeaban con el acordeón puesto sí era muy faramayoso y según leí por ahí en una nota que no le gustaba a Ramón que lo pusieran con él alternando porque la gente quería a los broncos robaba mucha atención robaba mucha atención porque la gente lo veía y provocaba mucho carisma o sea mucho mucho impacto cuando empecé a oír el nombre de los bravos yo en mi en mi ignorancia decía yo porque yo ya conocí ya oía mucho hablar de los de los broncos sí son antiguos son más más atrás los broncos de Reynosa y cuando empiezo a oír que los bravos dijo bravos o broncos yo conozco a los broncos pero bravos como que se parecen son similares son similares y de Reynosa a los dos no pero ya cuando empiezo a oír la música de los bravos ex relampo chulada chulada en la gira que te digo que hice con el padre Álvarez a Estados Unidos las rolas que traíamos ahí era del primer disco de los bravos de los bravos las rolas que traíamos yo y mi hermano las que tocábamos allá era por ejemplo ya no llores mujer ya no llores ya no pienses en ese amor no es muy conocida ahora pero en aquel tiempo sí porque recién había salido también estaba la pura maña la pura maña nadie sabe te equivocaste te equivocaste sí esas eran las rolas que tocábamos pero sonaban raras Ramón como que todavía no tenía o sea quiso sacar un estilo diferente me imagino era estilo diferente es que no sonaba como los relámpagos pues porque ya traían otro baterista bueno Raúl empezó Raúl estaba con los relámpagos Raúl sí y con los primeros bravos entonces sí sonaba parecida a esa parte pero el acordeón buscaba otro estilo pintaba diferente pintaba otra cosa y también barragas como que otra cosa más arriba de lo que hacía con relámpagos sí sí y cuando llega Barrón también igual otro estilo y otro no se adaptaban los cuatro yo pienso mi percepción personal que ellos se adaptaban más al estilo de Juan de Juan Barrón y Juan traía la idea de cachorros de muchos arreglos y acompañar al acordeonista en arreglos y Ramón aún no tiene estilo firme hay arreglos ahí muy raras como la de hay una que tengo ahí guardada que está muy rara con los bravos con Tony Salucera que soy un hasta hay un solo de batería a ese grado un solo de batería en el en el aro y cuando estés voy a yo te la pongo para que la escuches pero esa rola hasta lleva un solo de batería pero breve 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 chiquito chiquito pero compadre ya que estás con eso lo que te iba a comentar muy padre cuando fui a ver a los Ramón la primera vez que te digo que que estaba Eliseo y Juan Barrón comiendo ahí bueno ya entré y me tomé la foto y ya pues a esperar la siguiente tocada la siguiente tanda cuando empiezan a tocar compi toda la gente se iba a ver a Juan Barrón no sé si te han platicado eso no no nadie se juntaba gente enfrente no tanto como después sucedió porque la gente si bailaba mucho pero se juntaba gente enfrente pero se le juntaba mucha gente Juan Barrón porque tocaba espectacular compi se emocionaba también me imagino se emocionaba se emocionaba yo en algunos momentos lo vi también sublime y te voy a decir porque cuando tocan cuando yo lo descubrí lo 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 percibí cuando tocan la última rola con la que hacen parada que es la de siempre la que siempre han tocado la cuando la tocaron esa para 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 papa y juana juana hace un solo pero un solo espectacular que yo le he platicado a los bateristas así fregones yo se lo platiqué a raúl carmona a los bateristas así con los que yo he platicado y les platico eso porque también admiraron mucho jamón y cuando yo les platico eso que yo estuve ahí cuando terminan tiquiti 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 se avienta un solo empiezo sentado bárbaro se para con bien a medio solo se para y sigue parado y el remate se voltea y avienta el platillo lo avienta sí o sea el remate es con el platillo pero acá el ya parado ya como para irse una cosa tremendo me acuerdo compadre y me da sabes que le gustaba mucho el jazz a juan hombre seguramente no sé pero y él veía a los bateristas seguramente por lo que veía obvio pero fue una cosa tan espectacular y la gente le aplaudía frego digo no era cosa de que a ramón allá la le aplaudiera a alguien más aparte de de ramón o sea este será un cuate muy espectacular me lo imagino porque yo vi algo similar así que tú dices tú que estaban todos amontonados con mario padilla muy similar que todos así como que lo volteaban a ver y me imagino que tú lo que platicas con juana chavarón es parecido pero obviamente juana chavarón es superior definitivamente porque estaba adelantado pero me imagino como cómo se hace sentir que todos estaban amontonados con el baterista como lo hacían con mario padilla hace poquito recientemente sí bueno pero te voy a decir la diferencia de los 90 para acá sucede mucho con quien tú quieras con mario padilla con con quien tú quieras mario padilla es muy bueno también le dicen también en suelitas puede ser no no me di cuenta de eso pero puede ser que sí pero de los 90 para acá sucede mucho ya me contó una vez me contó una vez que él le pedía vídeos a la familia de 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 h barrón vídeos de suelas y se les pasaban lo que tuvieran de material y él lo copiaron quien sabe que quien tenga ese material pero lo poquito que él lo consiguió con la familia lo buscó a mario padilla me platico cuando yo lo 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 cotorreaba y entonces si le gustaba se admiraba mucho aquel hombre sí 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 era era parte de su escuela y así ahí yo yo para mí yo yo calculo que los músicos fuera de fuera de serie en la onda norteña como que a muchos les tocó estar en el mismo grupo y icónico este barragas juan barron ramón y quien más te gusta este así como que para poner el más alto en bajos esto es cornelio pero no le tocó con ese con ese cuadro pero para mí ellos son los así icónicos los que los que todo el mundo quería ramón juan barrón barragas y y en cornelio en la forma de tocar cornelio y que chula este que te va a comentar este como antes con con ramón allá la juniors y si todavía no da tiempo a ver una me quedan como 15 minutos este como entonces con ramón allá con ramón allá la juniors y con ellos que entonces el invite y cómo está la onda y con él a bueno el contacto ahí me la hace precisamente mi amigo luis antonio díaz el cantante de la banda macho no te hicieron audición como dice de charlie no no hubo una audición como tal no que yo sepa no hubo audición ahí lo que pasó fue fue que luis antonio díaz era amigo de don ramón porque en los tiempos de la banda macho hacían giras juntos cuando ellos pegaban o sea se conocían muy bien de todos los años en los noventas este como yo conservé la amistad de juan de luis antonio díaz en la principio de los noventas un día me dice dice oye tengo una oportunidad buena para ti este se me hace que esa es la oportunidad tuya que estás esperando y ya le digo de qué se trata ya me cita en un restaurante y nos fuimos a platicar me dice mira estoy platicando con ramón ayala y me dice que anda buscando un grupo para para su hijo grupo para que lo acompañe anda buscando un grupo perdón o anda siendo un grupo para para su hijo pero yo le dije él me dice yo le dije que ya no lo busque que ya ustedes son porque te digo él él nos conocía de lo que nosotros tocábamos mi cuate yo le dije a ramón ya no los busques ya los tengo entonces este me pasa ese ese tip y me dice te gustaría le dije sí claro que me gustaría porque para ese tiempo ramón ya andaba sonar ramoncillo ya andaba sonando mucho en el radio con cuánto me cuesta cuánto me cuesta usted le da a ver si con tecladito sí sí y ya lo conocía entonces me dice para el hijo de ramón ah pues ya lo conozco pues anda sonando un chorro y bueno porque quiere que traiga su propio grupo para que andan jalando todos por su lado porque no ahora le está chido y esto no posible que sí y le dice que sí y ramón le dice que va y va a venir a monterrey a una a una presentación en la plaza de toros y le dice lleva ya a los muchachos que me lleven un material de lo que hayan grabado para que para escucharlo esto ya voy vamos él y yo me presenta con don ramón le entrego el cassette y me dicen muy bien hijo este déjame escucharlo a ver qué a ver qué 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 pasa a ver si son o no la única audición que yo puedo platicarte es esa porque don ramón escuchó el el cassette todo pues de ahí de ahí ya ya iba a terminar el año y en enero descansan también comentó charlie dijo que 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 intocable también iba a ser el grupo el grupo de ramón allá de juniors o sea que lo estaban ahí formando para acompañar a juniors con con ricardo con ricky con ricky puede haber sido puede haber sido yo yo ya esa historia no la conozco porque obvio ellos se manejaban allá está así allá estaban allá yo lo que te platico lo que sucedió acá entonces ya este eh termina el año don ramón se 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 va de vacaciones y es es el tiempo en el que eh tengo yo para hablarle porque ya dije yo a ver si ya lo escuchó nomás para que me dé este si le gustó si vamos a hacer o no o qué qué va a pasar no y yo le hablaba muy seguido el ramón nunca nunca lo hallaba hasta el punto de que un día fui con mi amigo luis antonio a la casa de don ramón y no lo hallamos porque andaba de cacería no regresamos sin sin encontrarlo a los pocos días yo sigo hablando porque don ramón me había dicho tú tú háblame para darte una noticia yo le sigo hablando y por ahí como a mediados de enero ya lo me contesta y me contesta ramoncillo digo oye este mira soy este josé isabel de monterrey del conjunto tal y le dio le dio a tu papá un casete porque luego ir y no sé pues para qué entonces me dice ramoncillo si ya lo escuchamos me dice si ustedes van a ser el grupo fíjate con esa seguridad me dice si ustedes van a ser van a ser el grupo pero déjate paso a mi papá y me pasa a don ramón hola amigo cómo estás bien señor pues qué bueno este me dice que le gustó si mi hijo me gustó el disco dijo a mí me hubiera gustado que ustedes grabaran el disco pero yo ya lo tengo ensayado el primero con los bravos con los bravos dijo yo ya lo tengo ensayado con 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 mi grupo y entonces dijo lo vamos a grabar nosotros vamos a estar el 7 de febrero vamos a entrar al estudio cadena váyanse todos los muchachos ustedes llévatelos a todos para conocerlos a todos para que vayan escuchando las canciones que van a hacer el material como material y ahí nos vemos nada me con un gusto compadre que pa qué te cuento claro entonces llegó el día nos fuimos el 7 muy temprano dijo llegamos como a las 10 ahí al estudio ahí los vemos entonces llegamos como a las 10 ellos llegaron como a las 2 3 de la tarde dije nunca van a llegar o qué entonces ya llegaron nos presentaron con todos empezaron a grabar y a partir de ahí grabaron toda la semana dice no pues vénganse ustedes también toda la semana para que se empapen de las rolas lo que grababa la batería lo que grababa todo instrumento por instrumento toda la semana cuando terminaron de grabar este dice don ramón les vamos a dar un cassette con las rolas grabadas aquí nomás medio mezcladitas para que se lo lleven y empiecen a ensayar entonces nos lo llevamos compadre fue de ensayar de ahí para adelante cinco días a la semana órale tanto sí todos los días de debe haber sido de marzo ya porque cuando terminaron de grabar el disco de ramoncillo luego siguió el de ellos el primer disco de mario marichalar órale que bien que viene la de nadie como tú no no venía ahí ese lo grabaron en freddy en freddy sí que aquí no llegó nunca llegó aquí entonces dijo vénganse también entonces nos fuimos a toda la sesión de grabación de los bravos aparte la semana con ramoncillo y la semana con los bravos ahí estuvimos con ellos fue entonces cuando ya terminó eso que nos dieron total que ensayamos mira todo marzo abril mayo junio julio agosto septiembre todos los días cinco días a la semana ensayando las rolas nosotros para tenerlas al tiro órale junto a ramón y todos los para que estuvieran como ahí como las como la versión que hizo ramón para ramoncillo los bravos así las teníamos que hacer y fue una de ensayar nada bien padre pero no hubo tocar era por ensayo hasta septiembre del nuevo lana no no había lana hasta que ya quedara grabado hasta que empezáramos a jalar la gira si lo demás era por inversión de nosotros que nos gustaba porque el disco nos gustaba un chorro no me quedó bien bonito que ya conocemos sí sí y entonces este ya lo ensayamos y cuando de repente en agosto nos hablan muchachos tenemos una presentación siempre en domingo órale hasta ya la primera presentación juntos nosotros corramos y no pues ya nos pusimos de acuerdo y nos fuimos era playback no era acompañarlo sí entonces la todavía ni nos oía en tu pareja pero eso era tu vez todavía era tu grupo porque ya entra después argelio a mi grupo los que te enseñé en la foto tengo una foto donde que nos tomamos en los camerinos de televisa la vez de siempre en domingo estamos en los camerinos nosotros y llega ramoncillo este ya ya listos como para allá y nos tomamos una foto ahí los originales todos ahí estaba todo el grupo mío te digo mis hermanos y y césar escribel el que te digo que sí y empezamos a te tengo que platicar esto para que veas de dónde llegó la de dónde yo me doy cuenta de la onda de charly empezamos a trabajar creo que en octubre o noviembre la primera gira la hicimos para tijuana ya con ellos ya nosotros y acompañando a ramón ya con su show aparte pero en el mismo baile entonces empezamos esa gira y luego hubo hubo otras jalamos todo pues creo que desde septiembre hasta diciembre del del 93 pero bastante jale compi porque tocábamos aquí en todos los lugares con los bravos con los bravos alternando mira tocamos a veces de lunes a domingo de de miércoles a domingo eran gira de pesada nombre y aquí había muchos lugares donde tocábamos desde los conocidos el far noche este qué te digo más otros por allá en santa catarina este otros saloncitos en el carmen nombre era una trabajadera por todos los por todos lados casi todos los días bastantitos cuando ya llega enero y y se llegan las vacaciones porque ellos todos descansan en enero se terminó esas primeras giras cuando empezamos en febrero y ya se oye ahí el ron ron de que iban a sacar a césar ya que se debe no tocaba bien no si tocaba muy bien mira eso no te voy a presumir yo te voy a decir lo que decían los bravos lo que decían los fidencio el güero todos ahí pero porque van a cambiar si se oye así si se oye bien nombre si se oye con más son los comentarios que yo te digo que escuchaba ahí entre los bravos y entre los trabajadores y entre el staff aunque si oye que lo van a sacar y allá anda argelio ya entonces es el primero que sacan de que empezaron los rumores como al siguiente fin de semana ya le dijeron a que no le arreglaron la visa porque entonces ya íbamos entrando el año íbamos a arreglar las visas de trabajo pero es porque es primo de de ellos no argelio es primo de ramón pues lo metieron primo hermano porque no no había necesidad de sacarlo va no no había necesidad pero había necesidad de darle la chanza yo creo al primo que es que como te digo una cosa te digo otra tocaba con mario toca con mario este argelio pero qué necesidad había si el proyecto como ya estaba formado como estaba es como empezó de cero verdad porque vamos a suponer que a mí me dice don ramón oye pues mira es que sí pero me gustó el acordeón nada más los muchachos este pues como que no sé qué le hubiera dicho yo no sé si le hubiera dicho yo bueno pues yo sí me voy y dejo a mis hermanos no sé pero así como nos agarraron así es como se lo presenté y así nos agarraron sí ya estaban ya estaban acoplados ya estábamos acoplados entonces sacan a argelio y como al sacan a tu bato si sacan a a césar y meten a argelio y como a las dos semanas este se oye el ron ron de que traen un baterista de de alice texas que era un rockero que tocaba muy bien pero tocaba rock entonces la música norteña muy alejada de lo que estaba en el disco de lo que queríamos de lo que de lo que estaba ahí del muy este muy alejado el beat de aquel que también era buen músico pero rockero muy buen cuate no sacan a mi hermano de repente un fin de semana le dicen que pues que ya no va a ir porque va a ir otro cuate y ok pues aquel se salió ya nada más quedábamos el tumbero y vamos esto y yo que éramos hermanos en ese que pasa el tiempito pasa el tiempito y entonces nos metemos a a ensayar las canciones del segundo disco que ese sí lo lo grabamos nosotros pero ya con argelio y con baterista con el baterista que él y lo lo grabamos ahí en en mccallen nomás terminamos de grabar y en las en las giras empecé yo a ver a un cuate ahí que nos acompañaba es lo que yo percibí que charlie tenga otra otra historia es eso es otro que es otra cosa lo que yo percibí y veo que que anda un cuate ahí en las giras que muy amigo de ramoncillo charlie sí por compadrazgo sí yo no sé eso lo estás diciendo tú ok este entonces allí no busqué mi amigo charlie que todo yo ni yo ni lo conocía yo ni sabía y luego este empiezo a oír que que tocaba el ojo sexto esto pero lo llaman porque es amigo hay de los muchachos y cuando terminamos de grabar el disco que sí lo grabó mi hermano en mccallen el segundo de ramón que se llama el príncipe el disco ahí sí ya le dicen a mi hermano que pues él ya no va a ir verdad que ya para bachar el amigo de ramón si así es como yo percibí la entrada de de charlie de charlie si porque tú estabas tocando la cordillera y te das cuenta él lo veía exacto que a él le hayan hecho un 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 casting una audición una audición que fidencio se la hizo y bueno y con celis de eso yo no me di cuenta no supe sobre todo porque él menciona que estaban armando el grupo y el grupo ya estaba hecho como como armar a lo mejor estaba planeado antes de conocernos a nosotros puede ser sí porque yo no creo que la idea haya surgido de luis antonio mi amigo y ramón de oye voy a hacer un grupo a yo lo tengo yo te los recomiendo no yo creo que don ramón ya traía la idea de antes y ya le andaban echando ojo a si ya andaba haciendo audiciones me entiendes entonces de eso yo no supe no me di cuenta tocó la suerte de que me llegó el run run nos conectamos con ramón don ramón y le gusta y así nos agarra lo demás no me di cuenta ya ahora lo de como charlie esa es la percepción que a mí me da si él hizo audiciones allá no la supe este te corrió ramón como dice no no me corrió ramón no te corrió ramón yo me salí te saliste solito sí pues que ya estaba imagínate se acaban a tus hermanos cómo te estás sentido incómodo no de que el grupo no es no no es lo que era no es lo que tú ya se armado con sí al principio no yo 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 me salí porque porque ya no ya ya no me vaya siempre sentía yo el peso de que toda la vida tocando con mis hermanos los enseñamos juntos sí lo desarmaron todo lo desarmaron y siempre me quedaba a mí el 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 peso de que ellos ya no tocaban o sea con quién iban a tocar si toda la toda su vida desde que enseñaron habían tocado conmigo tú haces que los movía yo los movía y yo y ellos ya no tocaban con nadie, o sea, no, pues que no importa yo me voy a tocar con, no, ya no tocaron y yo sí andaba toque y toque trabajando y todo dije, no, pues un día los voy a juntar pues sí entonces, para ese tiempo ya empiezo a planear yo juntarlos y hacer una producción y se me va dando, y se me va dando y se me va dando, y es ese disco que te enseñé, el primero de La Rosa con Mozart ¿cómo se llama el grupo? La Rosa Empiezan a grabar con discos, ¿cómo se llama la disquera que me dijiste? con discos muy conocidos que viene como un tipo recuiris, así como una espiral ah, bueno, ese es Mozart, con Mozart pero, te digo como yo había cambiado nombres mucho tiempo cuando yo me puse ahí La Rosa, y yo ya traía antecedentes de que mi grupo se llamaba La Rosa porque antes de que se diera la cosa con Ramón Junior yo grabé en la compañía Láser de Multimedios Láser y ahí ahí sí nos pusieron La Rosa porque no les gustó Monterrey Express fíjate y a Juan Barrón si le gustó Monterrey Express cuando teníamos el proyecto con Juan Barrón ¿cómo se llaman? pues nos llamamos La Rosa ah, porque ya había pasado lo de grabar con pues nosotros nos llamamos La Rosa Juan, mire hace unos dos años que grabamos este disco acá y tal pero nos gusta más Monterrey Express dijo se queda Monterrey Express y así iba con Juan Barrón órale, qué chido entonces no se pudo terminar el proyecto pero pintaba quizá que hubiera pasado pero con todos los grupos con el límite que estaba formando sí, todo el elenco Taurus ustedes hubiera armado la onda europea él solo sí ya es que la onda europea surgió con límite y luego pesado y de infinidad en los momentos fue donde empezó bueno, Salomón Robles y luego límite y luego pero si Juan H. Barón estuviera vivo y con límite a su cargo sería un un gran a lo mejor es parte de la suerte que no me tocaba digo desafortunadamente pero es parte de la suerte que no nos tocaba a muchos sí a lo mejor ahí era un paquete que que iba a tronar sí, claro que iba a reventar a muchos iba a beneficiar y acabó acabando que si era la misma mafia la misma sí mira y como esa oportunidad tuve una que también siempre lamenté tuve muchas tocando en la tienda que te digo en la tienda de ropa allá a principios de los setentas un día en un descanso me salgo y estaba un señor ahí parado afuera señor bajito flaquito y llega y me saluda y dice hola amigo yo soy Domingo Chávez yo tengo una compañía de discos ¿Sabías? sí una compañía y yo ya la conocía ¿por qué? porque yo ya conocía a Héctor Montemayor y ya conocía las grabaciones de aquí como Dalvo y todas esas yo ya conocía a Diza pero él fue y se presentó ahí mire me gustó lo estuve oyendo y me gustó y me da una tarjeta échame una vueltecita allá en San Nicolás llegué guardé la tarjeta nunca fui nunca lo busqué ¿te dio miedo? ¿o estás enfocado en el trabajo? ¿o te dio igual? no me llamó la atención este alguna ambición grabar no me tocó la puerta la ambición de todo lo que trae ser famoso ¿me entiendes? nunca fui también te buscó Salomón Robles me dijiste Salomón Robles me buscó sí fíjate este todavía se llamaba Los Piratas yo tenía un puesto de 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 mariscos aquí en el centro y yo no conocía a Salomón más que lo oía a mentar yo lo oía porque te digo yo casi nunca hice amistad con músicos porque nunca me acercaba siempre fui muy tímido pero yo lo conocía porque yo oía sus discos y de de quién era hermano y todo entonces una vez llegó ahí al puestecito y me dijo este me me recomendaron contigo que tú tocas acordeón y pues yo ando buscando a alguien este y que me haga segunda voz en ese tiempo yo no hacía segunda voz yo hacía perdón yo hacía segunda voz yo hacía la voz gruesa yo batallaba mucho para hacer la voz delgadita mucho mucho batallaba entonces este le dije no este hijo a mí se me dificulta mucho hacer voz delgadita le dije no no se me da este batallo mucho me pongo ronco y no se me hace que no y aparte en ese todavía andaba la promoción del disco que te digo el de láser todavía estaba la promoción y como que no no querías dejar el proyecto de tus hermanos exacto yo digo que aquí no el problema sino lo que lo que te pasó a ti es que tú siempre estabas con tus hermanos muy unidos estábamos muy unidos no querías no querías irte sin ellos exacto tan unidos estábamos que te digo nunca hacíamos no teníamos amigos no salíamos nuestros amigos éramos nosotros mismos porque vivíamos mucho juntos trabajábamos mucho vivíamos juntos éramos tímidos no buscábamos lugares donde conocer más músicos éramos un núcleo muy cerrado qué bueno qué bueno que haya su unión sí hasta que te digo cuando ya cuando ya me salí de Corramón que hicimos esto ya muchos de ellos ya no quisieron Luis Celua José ya no quiso seguir este me traje un hermano de César Esquivel el del bass que había tocado conmigo entonces su hermano tocaba el bass y César agarró el bajo sexto son los que están en la foto que te digo y sí se quedó Regino el baterista Pavis el de las tumbas que fuimos los últimos que nos quedamos con Ramón y ahí para allá sí eso fue como en el en el 96 fíjate ya ya ha pasado tiempo ya había pasado pero luego pasa mucho tiempo pasa mucho tiempo y mira que yo le agradezco pues a Ramoncillo que pues sí tuvimos momentos muy muy ríspidos pero Ramón es una persona que no guarda rencores y yo tampoco no los tenemos que al paso del tiempo Ramón deja de trabajar algunos años pero vuelve a arrancar en el en el 2004 como que pues yo voy a arrancar otra vez iba a arrancar iba a arrancar este Ramón y dije yo pues seguro no me van a buscar ¿verdad? van a buscar al que andaba cuando cuando yo me salí sí el último entonces no fíjate que Charlie iba a andar Charlie Charlie Salinas y él fue el que me fue a buscar dijo oye compadre este Ramón va a arrancar otra vez y quiere que si jalas con él dije yo ¿cómo? ¿sí? dijo sí él me dijo que te viniera a buscar que si querías dije sí yo no tengo ningún problema porque no acabaste mal con ellos pues acabamos muy ríspido pero no tan no tan mal no no tan mal pero así con ganas de ya no volver a trabajar con él sí eso sí te lo puedo decir sí pero yo yo por por don Ramón por el respeto que le tengo y y porque pues bien que mal yo fui a dar a las grandes ligas por ellos claro y las grandes ligas es algo que cualquier músico aspira y agradece y agradece exactamente yo siempre voy a agradecer eso entonces pensando en que Ramón me vuelve a invitar dije yo ah pues no no tiene rencor por lo que pasó entre nosotros en aquellos años no tengo ningún problema yo voy y sí mira si era cierto Ramón este me invitó otra vez a jalar y jalar trabajamos todo el año todo el 2004 completito nos aventamos la gira con don Ramón por todos lados que bueno fue muy bien gracias a Dios luego ya de ahí pues ya surgieron problemas con la con la grabación de su disco y todo eso y y ya como que no se veía continuidad se salió Argelio porque en ese regreso todavía andaba andaba Argelio Carlillos ya no entró iba a entrar pero ya no entró porque fue cuando empezó a formar Torrente pero entró en el Bajo Cesto otro cuatecito de aquí de la de la exposición muy bueno también para tocar y armamos el cuadrito ahí no nos fue muy bien todo ese año pero ya el 2005 ya no en el 2005 ya conozco yo a Saúl mi compadre Saúl Ordóñez y nos ponemos a jalar juntos y duramos varios años ¿todavía siguen juntos? no ya no ya pero si duraban tiempo duramos mucho tiempo juntos todavía de vez en cuando nos juntamos para hacer algunas chambitas que que hay clientes míos que me dicen tráete a Saúl o hay clientes de él que dicen tráete a Chabel canto bien vos a Saúl sí sí pero yo ya trabajo con otro camarada de allá del mezquital qué bueno pero siempre este no no he dejado tú tocas también ¿verdad? sí bajo esto ¿de fara fara? sí cómo no ¿cómo se llama? la bravata igual la bravata ya sí como nunca nos hemos tofado sí nada pues yo también dejalo así como este pechanguitas así nunca me he animado también a grabar algo pero ya después ¿te pudieras? sí todavía hay tiempo ahorita nada más quiero enfocarme en la bravata en la historia y a ver qué da es buena onda esto porque no había nadie que contara historias de los músicos de Monterrey sí 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 yo me imagino yo me imagino que usted pudo haber hablado con muchos de su historia pero nunca la grabaron nunca la han sí y nadie me invitó de los que graban allá porque bueno acuérdate que sí hay unos sí no hay es por ejemplo quieren famosos también sí exactamente quieren famosos y mi agradecimiento contigo porque pues te arriesgaste con no es contenido muy bueno te digo nadie nadie me conoce pero lo bueno que yo conozco mucha historia pero te digo algo no es por nada pero la gente conecta con esto porque mucha gente que va a ver la entrevista se va a acordar de Monterrey Antiguo tú me conoces de algo de de los bares cantinas de los negocios hay gente que que es de tu edad y se va a identificar oye yo se me acuerdo de aquellos negocios yo se me acuerdo del grupo amigo o sea todo eso yo creo que sí funciona y la gente lo va a aceptar muy bien en esta entrevista que te hice sí, 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 claro bueno pues agradecido contigo Chávez lo que me has tomado la molestia de venir hasta aquí no, yo encantado y agradecido y contar tu historia que a gente le va a gustar la gente le va a encantar todo es neta la gente de aquí es bien chismosa es bien chismosa me da gusto me da gusto que esté saliendo el proyecto tuyo porque yo me acuerdo que lo empecé a ver y cada vez te ven más sí, pues no queriendo no queriendo buscando llegar a la gente lo que a uno le gusta que a la gente también le guste y compartir todo lo que se pueda y a todo eso es público lo que yo hago es compartirlo o sea que todos sepan la verdad de la música de contenido todo eso que lo sepan o sea nada nada más lo tengo yo y nada más yo sé no todo el mundo todo el mundo que ve la garabata va a sacar buen tema de plática con los amigos eh ¿sabías tú qué es esto de los cadetes? ¿sabías tú qué es esto de Ramón? o sea la gente que ve la garabata se va a llenar de conocimiento para una buena contorgada con un compa sí, sí, sí o cosas para un buen tema de conversación exacto o cosas que se imaginaban de una forma pero y no es cierto y es lo que uno hace aquí dejar nuestro granito de arena es lo que es lo que qué bueno y fíjate con la admiración que yo le tengo también al vallo nunca me lo he encontrado personalmente y tú lo tuviste aquí no, yo fui a Reynosa ah allá se lo hiciste allá a su casa lo saludé y a Valde también allá en Reynosa aproveché la vuelta también le tengo una admiración muy especial y también nunca lo he tenido en frente una vez lo fui a ver de recién que hizo los grandes dos que se separó de los cachorros que fue la vez que se fueron todos los músicos sí se fueron todos los cachorros y entonces ellos se presentaron así los anunciaban con ese nombre los cachorros o qué sí en el casino michoacano hace muchos años en aquel tiempo y ahí voy yo dije bueno los cachorros aquí y ahí los vi actuando qué bonito con su primer éxito creo que Goroncillo Herido Goroncillo Herido que ya habían grabado con Juan que estaba guardada ah bueno esa fue la que sacaron ellos y me gustó mucho y ahí conocí también a René Maciel René Maciel muy buena cordona que después hizo ese sí nos hicimos muy amigos ya falleció ¿verdad? ya falleció sí a Silvestre José Andes sí el del Beis el del Beis sí un morenito el morenito que es lo vi en la foto en una foto que me enseñaste con los grandes del norte ándale con este Juan H. Barrón ahí está también después de eso lo conocí y nos hicimos muy amigos pero al que nunca he tenido la fortuna de saludar y lo admiro mucho a Valde y déjame decirte que no hay una entrevista de Valdemar García ni del Valle o sea no existe esa entrevista la gente que entrevista se van con el famoso se van con el cantante con el en el grupo pero no hay una de Valdemar sí es de cachorro de Juan Villarreal pero de Valde yo tuve que sacar esa entrevista no quería el viejo a poco no quería darme una entrevista no quería problemas con Juan pero lo convencí y se lo vi sencillita sin decir nada malo de los cachorros porque si hay cosas muy muy malas que no se pueden decir pero se sacó una buena una buena información de Valdemar su testimonio muy bonito y este y muy padre muy padre lo que me contó lo que se pudo contar que bueno y que bueno que estás haciendo también a no protagonistas porque generalmente tenemos los acordonistas los primeras voces los bajos pero bateristas también claro me están hablando que entrevista el de al Keco y también que entrevista también a Pancho Silva el de los cachorros no me han hablado de muchos y yo el que hayan aquí yo lo entrevisto no hay problema teicistas también hay con hijos me da mucho gusto un poquito un poquito próximamente tu compadre Argelio ahí está mi compadre Argelio Garza a ver que versión a ver que versión da de los hechos no es mi primo este no pues te podrán practicar su versión está bueno chabelo pues me da mucho gusto saludarte el gusto es mío y va a subir esto a las redes y espero que a la gente le guste ya quedó saludos amigo gracias gracias hasta luego no pues sí